Pues me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a este taller en materia de parlamento abierto dirigido al personal del congreso pero en específico al personal de los 66 módulos de atención orientación ciudadana de las y los diputados del congreso de la ciudad decirles que bueno este taller es resultado de el plan de acciones que pues han impulsado de manera decidida la presidencia de la mesa directiva la junta de coordinación política en colaboración con el instituto de transparencia de la ciudad de méxico sin más preámbulo pues agradecerles a todos su presencia saludarlos por supuesto a los integrantes del panel en día de hoy y si me permiten pues los presento hoy nos acompaña el licenciado julio césar bonilla gutiérrez quien es comisionado ciudadano presidente del info ciudad de méxico hola muy buenos días a todas y todos qué gusto saludarles en esta mañana lluviosa qué gusto buenos días comisionado gracias nos acompaña la comisionada maría del carmen nava polina comisionada ciudadana del info ciudad de méxico está con nosotros la diputada isabela rosales herrera quien es presidenta de la mesa directiva del congreso le damos la bienvenida al diputado mauricio otave chartea presidente de la junta de coordinación política buenos días muy buenos días buenos días diputado un gusto saludar también a la diputada marta soledad ávila aventura quien es coordinadora del grupo parlamentario de morena en la ciudad en el congreso de la ciudad de méxico muy buenos días buenos días también se encuentra con nosotros el diputado josé luis rodríguez díaz de león quien es presidente de la comisión de rendición de cuentas y vigilancia del congreso de la ciudad de méxico buenos días hola buenos días buenos días damos la bienvenida también al diputado carlos castillo pérez quien es presidente de la comisión de transparencia y combate a la corrupción en el congreso de la ciudad de méxico buenos días agradecemos que nos que nos esté pues dando seguimiento y sobre todo su colaboración para realizar este taller al diputado rigoberto salgado vázquez quien es presidente del comité de administración y capacitación buenos días a todos saludos buenos días buenos días también saludamos al diputado carlos hernández mirón presidente del comité de atención orientación quejas quien en este momento no se ha podido conectar pero está prácticamente atendiendo este taller a través de su equipo saludamos a maily sepúlveda quien es directora general de controla tu gobierno y a manuel guadarrama quien es coordinador de gobierno y finanzas del instituto mexicano para la competitividad buenos días un gusto estar con todos ustedes los días agradecer también la colaboración la presencia de los responsables y titulares de las áreas administrativas del congreso de la oficialidad mayor de la coordinación de servicios parlamentarios del instituto de investigaciones legislativas del centro de estudios legislativos para la igualdad del centro de estudios de la unidad de la unidad de transparencia quien ha estado muy activamente con nosotros pues agradecer la presencia de todos los colaboradores del congreso que están esta mañana aquí y por supuesto saludar a quienes nos siguen a través del canal del congreso de los portales y las plataformas digitales del congreso de la ciudad y de las redes sociales sin más preámbulo me permitiría pedirle al comisionado julio césar bonilla que nos dé su mensaje de bienvenida por favor gracias muy buenos días a todas y todas para nosotros es una excelente oportunidad este encuentro con el congreso de la ciudad de méxico uno de los poderes sin duda más importantes en la capital en esta vinculación permanente que hemos sostenido desde la nueva integración del tipo ciudad de méxico reconocer mucho el trabajo legislativo y por supuesto el debate parlamentario que se ha generado en torno a estos temas de apertura institucional como parlamento abierto el día de hoy vamos a sostener una una reunión que tiende a inaugurar una oportunidad de trabajo con los módulos que ustedes atienden agradezco y celebro esta oportunidad insisto de dirigirme a ustedes con este con esta presentación de taller en materia de transparencia taller en materia de parlamento abierto en específico con el cual se da cumplimiento al tercer compromiso del plan de acciones suscrito entre el congreso de la ciudad de méxico y este instituto el 27 de noviembre del año pasado todo ello con base en el convenio marco de colaboración igualmente celebrado en el año 2019 para avanzar e impulsar de manera conjunta los principios de parlamento abierto la participación en este taller de las personas que desempeñan en las 66 casas de gestión legislativa módulos de atención orientación y quejas ciudadanas de diputadas y diputados del congreso de la ciudad de méxico permitirá que a través del contacto directo con la ciudadanía promuevan proactivamente la apertura y faciliten el acceso a la información para atender orientar o apoyar a las personas adultas mayores en la gestión de sus demandas ante distintas autoridades gubernamentales en este contexto los talleres son una muestra clara del compromiso existente por parte del congreso de esta ciudad y del info ciudad de méxico con la transparencia la rendición de cuentas y la apertura siempre en beneficio de las personas colocándolas en el centro del debate público por lo anterior les deseo a quienes participan todo el éxito con la certeza de que este tipo de ejercicios permitan reflexionar identificar mejores prácticas de atención a personas en situación de vulnerabilidad como son las personas adultas mayores para que su participación sea mucho más activa mejor informada y sobre todo más justa e incluyente finalmente agradezco y reconozco a mi compañera la comisionada maricarmen nava y a todo su equipo de trabajo por los esfuerzos para avanzar en la apertura de nuestro órgano legislativo y difundir los principios de parlamento abierto lo que genera una auténtica gobernanza su compromiso y labor contribuyen a que nuestro órgano garante cumpla su misión con excelencia en beneficio de la ciudadanía también insisto mi reconocimiento al congreso de la ciudad de méxico por esta actividad y esta estrategia en alianza con el instituto de transparencia de la ciudad de méxico permanente debo reconocer que el órgano legislativo en la capital del país ha sido uno de nuestros principales aliados en la apertura institucional en la transparencia y en la rendición de cuentas siempre en beneficio de los ciudadanos capitalistas ciudadanas y ciudadanos capitalinos así que les deseo el mayor de los éxitos a todas y todos muchas 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 felicidades gracias muchas gracias comisionado agradecemos sus palabras ahora es el turno de la comisionada maría del carmen nava polina para que nos dirija su mensaje buenos días a todas y a todos muchas gracias por albergarnos por hospedarnos en el canal del congreso en el congreso de la ciudad de méxico la verdad es que estoy bastante contenta porque justo poder presentar estos talleres de parlamento abierto implican el trabajo en conjunto de todas y todos al final el parlamento abierto es finalmente una interacción una interacción cotidiana no es un sello que llega para quedarse únicamente sino se trabaja día con día y prácticamente en todos los ámbitos legislativos y me parece muy relevante este taller y en ese sentido pues agradezco también siempre la voluntad de la presidencia de mesa directiva de la junta de coordinación política de los coordinadores de los grupos parlamentarios de las comisiones que están aquí presentes de la coordinadora del grupo parlamentario de morena en fin de todas y todos de info de control a tu gobierno y por supuesto de mis compañeras y compañeros del pleno de limpio en la ciudad porque justo en esta interacción es lo que permite encontrarnos aquí y es me gustaría mucho señalar que la ventana de oportunidad que tenemos en prácticamente todas las áreas del congreso hay que ocuparlas con apertura con transparencia con acceso a la información y en este sentido poder haber delimitado delineado a través del plan de acciones del parlamento abierto que se firmó a final del año pasado y de trabajar a partir de las 66 casas de gestión de diputadas y diputados la idea es de poder permear en la comunidad los principios de apertura también de colaborar a través del acceso a la información de la transparencia en el servicio a personas adultas mayores y en ese sentido llevar esta narrativa tanto de acceso de transparencia de apertura y parlamento abierto a través de las casas de gestión me congratulo mucho porque también en ese sentido es un ejercicio novedoso a nivel país porque regularmente estamos como acostumbrados a ver el parlamento abierto en mesas de debate sin embargo aquí hay tantas alternativas como creatividad tengamos de tal manera que pues agradezco mucho nuevamente de la oportunidad de permitirnos en el info de la ciudad interactuar de con las organizaciones que en este caso acompañan este trabajo de parlamento abierto y que prácticamente estamos también por cerrar va acompañado del año legislativo de tal manera que bueno yo con eso terminaría esta primera intervención agradeciendo nuevamente a todas y todos y esperando desde el info en la ciudad ser útiles a todas las grupos poblacionales muchas gracias gracias comisionada nava un gusto que esté esta mañana con nosotros y le damos el uso de la palabra a la diputada isabela rosales presidenta de la mesa directiva gracias muy buen día a todas y a todos quienes participan y nos ven en esta transmisión de los talleres que están dirigidos a las y los compañeros que atienden los 66 módulos legislativos de este o de este congreso saludo con gusto a la asociación controla tu gobierno al instituto mexicano de la competitividad a mi compañero el diputado mauricio tave de chantea presidente de la junta de coordinación política a la comisionada ciudadana del info ciudad de méxico maría del carmen nava polina quien nos convoca el día de hoy a esta también a este tan importante taller revisando los temas que se atenderán en este taller me di cuenta que el info ciudad de méxico está trabajando a pasos agigantados para lograr un gobierno abierto para la ciudadanía buscando que la información pública sea accesible para todas y todos que no haya trabas u obstáculos que censuren o que limiten lo que la ciudadanía busca conocer de su gobierno pues como servidores públicos estamos obligados a ser transparentes a dar información sin importar cuestiones partidistas tiempos electorales o intereses personales estoy convencida que la primera legislatura del congreso de la ciudad de méxico está dejando y dejará huellas positivas en la ciudadanía al acercar las actividades parlamentarias hasta sus hogares no sólo a través de los medios de comunicación sino a través de nuestros módulos que la ciudadanía tenga claro cuáles son nuestras funciones que tenga claro en qué podemos trabajar por las necesidades que presentan sus comunidades los módulos de atención ciudadana son imprescindibles para la exigibilidad de derechos de la ciudadanía a su gobierno por ello que este tipo de talleres para el personal de módulos no sólo beneficiará a quienes los tomen sino a quienes de ahora en adelante se acerquen buscando información pública pues le será otorgada de forma rápida transparente y accesible por su atención a todas y a todos muchísimas gracias muchas gracias diputada isabella rosales por su mensaje ahora le damos el uso de la voz al diputado mauricio tave chartea presidente de la junta de coordinación política muy buenos días me da mucho gusto saludarlos a todas y a todos quiero agradecerle al presidente al info ciudad de méxico su participación en esta en este evento importante quiero también saludar a la comisionada nava quien ha sido impulsora de este taller y promotora de las prácticas de estado abierto gobierno abierto y que gracias a su participación insistente y pues llegamos a este a este taller parte de las acciones que tienen que emprender para dar cumplimiento a los principios de parlamento abierto pues para hacer realidad los compromisos que firmamos y no nada más dejar los compromisos en palabras y en acuerdos que se quedan en el papel gracias maricarmen porque tú has estado guiándonos y nos ha estado dando luz para que demos cumplimiento a estos principios de parlamento abierto y saludo también con muchísimo gusto a la presidenta de la mesa directiva quien se dio en el uso de la palabra isabel antes gracias también por todo este acompañamiento compromiso con esta agenda de principios de parlamento abierto también ha sido muy importante la participación de la coordinadora y del vice coordinador del grupo parlamentario morena de la diputada marca ávila el diputado josé luis rodríguez y quiero también destacar el compromiso de mis compañeros los presidentes de las comisiones de capacitación del doctor rigoberto salva salgado y el diputado carlos hernández mirón encargados de las áreas de módulo ya los módulos de gestión saludar a los equipos de trabajo de ambos diputados que estuvieron colaborando mucho con alan para poder acordar la organización de estos talleres gracias a todos salud también a manuel guadarrama que pues ya ya lo han mencionado del inco y amaili de control a tu gobierno la participación de las organizaciones también es muy importante en garantizar los derechos que están establecidos en nuestra constitución de la ciudad el derecho acceso a la información del derecho a un buen gobierno son enunciados que están establecidos en nuestros ordenamientos sin embargo para llevarlos a la práctica se necesita una ciudadanía que los haga exigibles y se necesitan también actores públicos comprometidos con esta agenda también la participación de las organizaciones civiles para presionar para que estos derechos en el papel si no se hagan realidad con acciones muy concretas y justo eso es lo que hoy estamos haciendo tratando de sensibilizar a la población o más bien capacitando a nuestros módulos para sensibilizar a la población difundir los derechos con los que cuentan en nuestra constitución y que no se queden estos en letra muerta que los exijan al gobierno y también hacernos a nosotros sensibles como actores públicos que estamos obligados a garantizar esos derechos obligados a garantizarlos y obligados también a promoverlos es una práctica como ya lo ha dicho la comisionada nava que se tiene que ser diaria no basta con suscribir un convenio garantizar el cumplimiento de estos derechos obliga a implementar una serie de acciones que comprometen y obligan a los actores públicos entonces pues esto es la verdad una actividad de muchísimo valor porque le damos un sentido muy relevante a la población sobre todo de adultos mayores que tiene las mayores barreras de acceso y ejercicio de estos derechos no solamente por el acceso a las tecnologías de la información sino porque son derechos novedosos son son derechos prácticamente última generación y el extender difundirlos entre la población de adultos mayores hará que más relevancia cobren y sean exigidos por la mayor parte de la población sobre todo por aquellos que no están en condiciones de acceder a ellos y de demandarlos entonces pues tiene muchísimo valor que está este ejercicio le estamos dando también valor al trabajo de nuestros módulos para que se conviertan en módulos además de gestión pues de promoción de los derechos de los capitalinos y mucho más allá de la oficina de atención ciudadana que se dedica solamente a gestionar temas de servicios urbanos sin que además promueve la difusión y la exigencia de los derechos que tenemos los capitalinos entonces pues la verdad que reconozco el esfuerzo del impo ciudad de méxico de todos los que han estado participando todos los asesores que también han estado colaborando y esperamos que sea de provecho para los todos los asistentes que nos están escuchando a todos los que están encargados de los módulos de atención ciudadana que nos están viendo ahí me dicen que hay más de 240 asistentes conectados y esperamos que sea de provecho estos talleres y que continúen con este esfuerzo esta agenda de parlamento abierto pues no se va a quedar en estos talleres todavía tenemos pendiente sacar adelante de otros compromisos ahí tenemos uno pendiente relacionado con los procesos de adquisiciones del congreso de la ciudad de méxico que ha tenido buen buena recepción dentro de los grupos parlamentarios que sean que saliera para garantizar máxima publicidad en los procesos de adquisiciones del congreso de la ciudad entonces sigamos con nuestra agenda de parlamento abierto hoy le damos avanzamos con uno de los compromisos y pues estamos en la mejor disposición de que esta agenda avance para bien de la ciudad muchísimas gracias a todos gracias por su atención muchas gracias diputado tave por tus palabras y le damos el micrófono a la diputada marta ávil aventura que es coordinadora del grupo parlamentario de morena en el congreso de la ciudad y pues muy buenos días a todas y a todos reciban un fraternal fraternal abrazo desde donde quiera que se encuentren siguiendo este taller un saludo a mis compañeras y compañeros diputados de igual manera saludo y agradezco a la comisionada ciudadana del info ciudad de méxico maría del carmen nava al comisionado ciudadano presidente del info ciudad de méxico julio césar bonilla así como amaili sepúlveda de control al gobierno y manuel guaderrama del instituto mexicano para la competitividad por la organización de este taller gracias a todos y a todas de manera especial quiero saludar por este medio virtual a todas las personas que participan en esta actividad y que son el referente en el territorio de cada uno de los 66 diputadas y diputados e integramos la primera legislatura del congreso de la ciudad de méxico actividades como esta siempre son importantes y algo que ha tenido este congreso es en los módulos legislativos se han llevado a cabo varios talleres para poder como decía el diputado otave y que nuestros compañeros que están al frente de estos módulos estén dando orientación a la gente que ha sido y creo que estos talleres estos módulos donde los ciudadanos además de recibir información acerca de programas públicos pues puedan canalizar también sus iniciativas y peticiones desde el inicio de la primera legislatura del congreso local se estableció una serie de criterios y principios de parlamento abierto así que yo creo que es tiempo de evaluar qué tanto se ha pegado nuestra labor parlamentaria a esos criterios y con base a esta reflexión aprovechar los contenidos de esta capacidad capacitación que hoy se nos brinda frente a la situación de la pandemia mundial que hoy vivimos la labor legislativa requiere contar con una base ciudadana que permita plantear iniciativas de ley que de manera colaborativa permitan enfrentar de la mejor manera las consecuencias de esta crisis como ya lo advirtió la secretaría ejecutiva de la cepal alicia bárcenas la publicación proactiva abierta y accesible de información sobre la pandemia es esencial para promover la transparencia y fortalecer la inclusión por lo que el gobierno de méxico como de la capital de manera responsable se ha ocupado de informar a la ciudadanía acerca de los riesgos que implica esta pandemia sobre las medidas para evitar el contagio sobre los programas públicos para apoyar a las familias afectadas y sobre las acciones para transitar hacia la nueva normalidad a pesar de este esfuerzo existen actores que se han empeñado en desinformar a la ciudadanía poniendo en peligro la vida de miles de personas así como el bienestar en general de la población como siguiéndole mal a méxico fueran a ganar algo por ello quiero invitar a cada una de las personas que participan en este taller a que desde los módulos legislativos de atención ciudadana combatamos la desinformación hagamos valer el derecho de todas y todos los que habitamos en la capital del país a participar en la vida pública de manera informada estoy segura que este taller va a lograr su objetivo y tendrá bastante éxito les deseo buen día a todas y a todas agradezco su participación y como mis compañeros diputados me antecedieron parte de la democracia porque la democracia es un proceso y parte de ese proceso es que las las instituciones puedan llegar a la ciudadanía de manera más fácil entendibles porque si nunca vamos a poner a la ciudadanía a la altura de las instituciones para que conozcan cuáles son sus derechos como los deben de aplicar y siempre el objetivo fundamental debe de ser orientar a la ciudadanía a participar ya se acabó el momento de que hay que resolverle todo la ciudadanía a la ciudadanía hay que enseñarla hay que capacitarla hay que formarla hay que decirle que el congreso de la ciudad de méxico hace sus leyes y que ellos pueden tener la oportunidad para poder participar en ellas y no sean leyes nada más emanadas o sacadas de la manga de alguien sino que sean verdaderamente leyes que van en beneficio de la ciudadanía muchas gracias gracias diputada marta ávila por sus palabras le damos el uso de la voz al diputado jose luis rodríguez díaz de león presidente de la comisión de rendición de cuentas y vigilancia de la auditoría superior en el congreso de la ciudad de méxico por favor diputado muy buenos días me da realmente mucho gusto tener la oportunidad de saludarles y de participar en el arranque de este taller que estamos absolutamente convencidos será para bien tiene como finalidad poder compartir conocimiento con las compañeras y compañeros que forman parte de los módulos de atención legislativa escuchar la experiencia y las expectativas también de quienes están desde la sociedad civil jugando por generar mejores condiciones de vida para quienes habitamos esta ciudad a través de las tareas que desempeñan realmente me da mucho gusto que participen las compañeras y compañeros de control a tu gobierno de inco por supuesto que también es un gusto que para el congreso de la ciudad de méxico nos acompañen compartiendo su experiencia por supuesto que las tareas que encabeza nuestro compañero y amigo julio bonilla en el info es un gusto siempre tener la oportunidad desde el congreso de estrechar comunicación y poder generar una fortaleza en esta materia me por supuesto que me complace felicitar también a maricarmen nada que ha hecho un esfuerzo permanente para poder fortalecer estas acciones de coordinación entre el congreso capitalino y el instituto siempre pensando en beneficio de quienes habitan en una capital la capital de nuestro país así es de que estoy seguro estoy convencido de que el esfuerzo que ha puesto también para poner en marcha este taller el responsable del comité de capacitación del congreso que es nuestro compañero legislador rigoberto salgado nos da la oportunidad de hoy arrancar este taller en beneficio de quienes tenemos una responsabilidad en el servicio público y que nuestra tarea debería de estar enfocada en todo momento a fortalecer los mecanismos de acceso a cada una de las disposiciones jurídicas que marca como principio nuestra constitución el tener la posibilidad de contar con una ciudad democrática por supuesto que atraviesa por el derecho a la información atraviesa por la posibilidad de que tengamos las herramientas necesarias para compartir la información pero también es clave que la ciudadanía sepa cómo sepa cómo puede hacer factible esta posibilidad de que estos mecanismos de que se generan en los entes de gobierno puedan ser fácilmente compartidos hay que tener las herramientas necesarias y estoy absolutamente convencido que este taller nos dará esa esa pauta por supuesto que reconocer el esfuerzo de el diputado presidente de la junta de coordinación política que ha tenido esta este tema como sus prioridades que hemos compartido con los diversos grupos parlamentarios que sea para bien que sea un taller productivo que sea un taller que genere dudas que genere conocimiento que se pueda ir más allá de lo que podamos compartir en estas horas que se que se disponga y que todos podamos adentrarnos siempre a la posibilidad de que a través del acceso a la información se generan mejores condiciones de vida mejores oportunidades que sea para bien de todas y de todos gracias muchas gracias diputado josé luis rodríguez por su mensaje y le damos el uso de la voz al diputado carlos castillo pérez presidente de la comisión de transparencia y combate a la corrupción hola qué tal muy buen día bueno les estaba diciendo que tengo problemas de conexión no me voy a tardar mucho porque pero comentar que quiero agradecer la invitación a mis compañeras compañeros diputados del congreso a la comisionada nada al comisionado presidente julio teresa juanilla comentar que en el congreso como estamos demostrando en este momento estamos comprometidos con la transparencia con el combate a la a la corrupción quiero nada más hacer un contraste nosotros cuando entramos a este congreso tenemos una evaluación de 35 38 por ciento y ahora en la última evaluación que llevamos a cabo en el info llevó a cabo para el congreso eh obtuvimos noventa y nueve punto diez eh puntos de un elemento muy importante de que en este congreso estamos eh comprometidas y comprometidos con la transparencia eh saludo este eh taller que se va a llevar a cabo eh para que nuestras compañeras y compañeros de los módulos de atención eh puedan eh tener los elementos eh académicos los elementos eh suficientes para poder atender a la población eh como es debido y más en este momento que la transparencia eh debe ser el eje de rector en estos tiempos que estamos viviendo eh muchas gracias una disculpa eh no prolongo más mi intervención porque estoy teniendo algunos problemas de de señal te saludo con mucho gusto Carlos que no te había mencionado porque no lo vi en el teléfono gracias muchas gracias diputado por tus palabras mil disculpas buen día gracias diputado buenos días bueno pues es el turno del mensaje del diputado Rigoberto Salgado Vázquez quien es presidente del comité de administración y capacitación en el congreso buenos días a todas y a todos está está inhabilitado Ricardo para poder atender a la a la ciudadanía y que accedan a estas nuevas formas del parlamento abierto una de las grandes tareas es incorporar nuevas prácticas como la transparencia la participación ciudadana el nuevo esquema parlamentario va más allá y ahora el pueblo conocerá cómo se dictamina una ley cómo se sesiona cómo acordamos esta nueva forma de parlamento es un camino nuevo listo diputado bien la brecha entre los ciudadanos y los legisladores cada vez será menor eh quiero concluir agradeciendo a los organizadores al diputado otave a la presidenta del congreso a la coordinadora del grupo parlamentario de morena mis compañeros diputados y por supuesto al info que los puede organizar diputado muchas gracias sí se captaron eh partes importantes de su mensaje no se preocupe muchas gracias por sus palabras eh le damos por favor el el uso de la voz en este momento a la licenciada maily sepúlveda quien es directora general de la organización controla tu gobierno muchas gracias buenos días eh quiero agradecer esta invitación y la oportunidad de estar en esta reunión que muestra la voluntad y la buena disposición de nuestros representantes del político para vincularse con las personas eh actualmente eh el COVID nos ha confinado a nuestras casas nos ha aislado y eh esta esta iniciativa que ha encabezado eh la la comisionada Mari Carmen Nava y que ha contado con el apoyo de las diputadas y los diputados lo que va a permitir justamente es romper ese ese aislamiento y estrechar el vínculo como muchos de ustedes han dicho entre los representantes en el poder legislativo y las personas de a pie y por qué habría que tener un vínculo de ese tipo bueno eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante y qué papel juega el acceso a la información como un derecho llave para mejorar el vínculo entre los representantes ciudadanos ante el poder legislativo y las personas del poder legislativo y las personas de a pie entonces nada más quiero decirles que les agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a ustedes y eh que saludo con con mucha alegría este esfuerzo que están haciendo porque sé que es algo novedoso y que es algo que va a marcar la relación entre todos nosotros ciudadanos y representantes ante el poder legislativo gracias muchas gracias licenciada sepúlveda por sus palabras es el turno de manuel guadarrama quien es coordinador de gobierno y finanzas del instituto mexicano para la competitividad el inco gracias alan buenos días a todas las personas que nos acompañan en especial a todos los funcionarios públicos a los servidores públicos de el congreso de la ciudad de méxico también a todos los comisionados a las diputadas y a todos los diputados gracias por la invitación yo enviaría un mensaje muy muy breve que tiene que ver precisamente con este ejercicio que se está haciendo el día de hoy que es que un estado abierto no puede existir sin un parlamento abierto sin este poder legislativo que también esté precisamente preocupado por las demandas de la sociedad la información evidentemente pues es también una forma de poder y este poder de la información se debe traducir en una herramienta para hacer válidos los los derechos de las personas de los habitantes de la ciudad de méxico en distintas materias en educación en salud en trabajo en la protección de datos personales y un sinnúmero de otros derechos especialmente en este contexto como ya se mencionaba en materia sanitaria y evidentemente también ya económica contar con esta información y conocer a detalle la labor legislativa va a tener un impacto directo en la vida de los habitantes de esta gran ciudad agradezco el esfuerzo realmente de la ciudad de méxico particularmente también reiterar este esfuerzo de la comisionada maricarmen nava por seguir impulsando un parlamento abierto un estado abierto y sobre todo también una co-creación entre la sociedad y el gobierno algo importante para resaltar en este taller que estamos llevando a cabo es que el congreso no solamente se agota en los diputados y en las diputadas sino que también parte integrante de los congresos son los funcionarios y los servidores públicos de las comisiones de todos los comités y en particular en este caso de las casas de gestión o de los módulos de atención y orientación de quejas ciudadanas que es el punto modular de contacto para dar cabida al interés de la ciudadanía enhorabuena por este taller bienvenidos sean estos ejercicios y muchas gracias a todos muchas gracias manuel agradecer también específicamente el apoyo el respaldo en la organización de este pues taller del diputado carlos hernández mirón presidente del comité de atención orientación y quejas y previo a inicio al inicio ya de los paneles específicamente los módulos de capacitación le cedemos el uso de la palabra al comisionado julio césar bonita muchísimas gracias saludar saludar rápidamente al inicio hice un saludo de manera plural como amerita el caso pero vale mucho la pena porque este esfuerzo también es muy importante para la capital y quisiera particularizar este saludo y este agradecimiento a quienes han intervenido en este proceso es muy importante decir que hoy la transparencia es un triunfo democrático y es un valor de la república y ustedes como congreso de la ciudad de méxico como una institución de la república han permitido este ejercicio en vinculación directa con el info ciudad de méxico así que agradecerle al diputado mauricio otave echar tea presidente de la junta de coordinación política del congreso por esta oportunidad y esta correlación directa de organización de estos temas para su materialización de compromisos que hemos asumido ya hace al menos un año y medio también muchísimas gracias a la diputada isabella rosales herrera presidente de la mesa directiva del congreso de la ciudad de méxico por su participación y compromiso permanente en estos temas por supuesto a la diputada marta soledad hábil aventura coordinadora del grupo parlamentario de moderno congreso de la ciudad de méxico por impulsar y coordinar estos temas al interior de esta bancada al diputado carlos alonso castillo pérez presidente de la comisión de transparencia y combate a la corrupción en el congreso de la ciudad de méxico otro de nuestros grandes aliados en el congreso para fortalecer este vínculo permanente de la transparencia y las acciones legislativas al diputado carlos hernández mirón presidente de la comisión de atención orientación y quejas ciudadanas y asuntos interinstitucionales en el congreso que será un falecer y facilitador importante en la materialización de estos talleres por supuesto al diputado josé luis rodríguez díaz de león presidente de la comisión de rendición de cuentas y vigilancia de la auditoría superior de la ciudad de méxico un aliado permanente en una relación directa que existe entre este sistema de fiscalización y el sistema de transparencia en la capital de la ciudad de méxico muchas gracias señor diputado y por supuesto al diputado rigoberto salgado vázquez presidente del comité de administración y capacitación en el congreso de la ciudad de méxico por acompañarlos y fortalecer estos esfuerzos y que decir naturalmente de maily sepúlveda directora general de control a tu gobierno y por supuesto de manuel cuadarrama coordinador del gobierno y finanzas del instituto mexicano para la competitividad inco por esta oportunidad no quería dejar esta oportunidad para saludarles y reconocer de manera directa y pública este ejercicio entre el parlamento de la capital el info ciudad de méxico y la sociedad civil para convertir a la realidad uno de los principios centrales de la transparencia como lo dijera norberto bobby la transparencia en democracia es el ejercicio del poder público en lo público y juntos más temprano que tarde lo vamos a lograr muchísimas gracias a todas y todos de verdad gracias comisionado por sus palabras pues yo quiero agradecer la presencia de todos los integrantes de este presidium virtual que nos han regalado sus mensajes de bienvenida con todo el significado de lo que representa poder aterrizar poder construir este panel de trabajo de taller de capacitación juntos agradezco al diputado tave que me permitió ungir como enlace para coordinar el trabajo de este taller y pues estoy a sus órdenes y en este momento pues le cedo al licenciado aldo trapero quien es director de de estado abierto estudios y evaluación del info quien nos va a ayudar a coordinar a moderar la parte específica de los módulos del taller de capacitación muchas gracias mi nombre es alan adame y estoy para servirles muchas gracias alan muchas gracias a todos gracias 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 a todos gracias gracias muchas gracias a todos pues demos inicio a este taller para eso cedo el uso de la voz a la comisionada maría del carmen nava con el primer módulo que es sensibilización en materia de parlamento abierto sólo antes de comenzar unas precisiones a todos los que están participando en esta transmisión les pedimos que si llegaran a tener alguna duda de la ponencia la escribieran dentro del chat para irlas recabando leyendo y si es posible al final de la intervención de la comisionada maría del carmen contestarlas o si no en un momento posterior por favor comisionada les cedo el uso de la voz muchas gracias muchas gracias aldo muchas gracias alan en fin a todas y a todos por sus palabras y bueno entramos en materia la verdad es que el reto que tenemos para poder construir y abonar a comunidad a través de las personas que trabajan en las casas de gestión es sumamente relevante me gustaría mucho enfocar mi participación sobre todo a cuáles son los elementos de parlamento abierto y cómo poderlos aterrizar dentro de cada uno de los módulos la verdad es que la ciudad de méxico es muy plural es muy compleja y cada prácticamente colonia dentro de cada demarcación son realidades muy diferentes entonces la mi presentación va a ir enfocado en cómo podemos ser útiles justo para generar esta comunidad para poder hacer un empoderamiento a las personas adultas mayores a través de las personas que trabajan en las casas de gestión si podemos pasar a la siguiente por favor aquí me gustaría mucho comentar que el congreso de la ciudad de méxico en su constitución establece el procedimiento o sea el marco digamos la necesidad de articularse a través del parlamento abierto y regularmente cuando hablamos de este término lo asociamos directamente con las diputadas y diputados y por supuesto que son los canales de representación pero también está toda la estructura dentro de las distintas áreas del congreso a través de comisiones de comités de el área administrativa de los centros de investigación como varias personas que integran estos centros están presentes en este taller y también por supuesto los módulos de atención y orientación ciudadana son fundamentales porque porque son los vínculos también directos que generan los representantes con la comunidad con las personas y por qué hablo no de ciudadanía sino de personas porque también estamos por la atención a cualquier mujer, hombre, niña, niño, adolescente que se nos acerque y le prestamos un servicio de tal manera que en ese sentido el derecho a saber es un por supuesto derecho humano y también la apertura institucional la pueden ejercer todos Sí, al siguiente por favor y bueno, entramos tal cual a mí me gusta mucho resumir que son cinco elementos de apertura institucional y directamente en parlamento abierto cómo se pueden articular es más por la parte de didáctica de que se nos quede como grabado de qué significa esto de parlamento abierto uno de los elementos es transparencia y revisión de cuentas otro es participación y cocreación donde venimos a articularnos todas y todos en distintas sinergias de trabajo el tercer elemento es integridad y prevención de conflictos de intereses de tal manera que todas las personas servidoras públicas y aliadas incluso que trabajan junto con diputadas y diputados que no necesariamente son estructura del Congreso también pueden prevenir conflictos de intereses el otro elemento es lenguaje sencillo formatos abiertos y accesibles y el quinto es memoria y archivos ahorita vamos a ver con detalle cada uno de ellos si podemos pasar a la siguiente por favor cómo se puede empezar a impulsar la transparencia y la rendición de cuentas a través de las casas de gestión y aquí me gustaría mucho subrayar lo que les comentaba Aldo respecto a que cualquier intervención cualquier pregunta que tuvieran pudieran dejárnoslas en el chat de este taller o bien acercárnoslas a través de redes sociales desde el info de estado abierto del mismo Congreso y nosotras podemos tener una respuesta para las dudas finalmente esto es como un aperitivo para abrir boca y que se nos antoje articularnos como parlamento abierto en todos los trabajos que realizamos en casas de gestión cómo pudiéramos hacer transparencia y rendición de cuentas justo a través por ejemplo del informe de actividades de las diputadas y diputados qué temas se atendieron en los módulos qué cantidad de personas también tuvimos contacto con ellos cómo le dimos seguimiento a los trabajos o a alguna necesidad que pudiéramos tener respuesta qué recursos se ejercieron y otros temas que se relacionan con el Congreso cómo le podemos acercar las plataformas que tenemos a mano a las personas directamente de adultos mayores o a cualquier grupo poblacional que queremos estar focalizados o detallados al siguiente por favor cómo podemos participar y cocrear también estos ejercicios de acercamiento de participación y de inclusión de las propuestas o de la el arropar necesidades que las personas nos acerquen a través de las casas de gestión se pueden establecer a través de distintas mesas a través de los distintos incluso construcción de puntos de acuerdo que acerquen las diputadas y diputados a los plenos o a través de distintas gestiones regularmente las casas se dedican a ser también voceras de las personas que se acercan a ellas y poder acercar estas necesidades o buscar soluciones qué significa cocrear justo en conjunto poder articular una solución una propuesta y en ese sentido la articulación de los elementos de parlamento abierto a través de casas de gestión pues son bien importantes siguiente por favor el tercer elemento que les comentaba es la integridad y prevención de conflicto de intereses al final este elemento incluso también se desarrolla dentro de nuestra normativa del sistema anticorrupción de los distintos sistemas como a través de la presentación de entre otros declaraciones de intereses patrimonial y fiscal que de manera proactiva aunque no nos lo soliciten a cualquier persona seguidoras públicas también lo podemos realizar como pues utilizando los portales y diputadas y diputados tiene un portal institucional personal puede a través de él poder visibilizar las declaraciones de las personas que les ayudan en sus casas de gestión para poder visibilizar y poder generar confianza en que las personas que ahí trabajan puedan generar esta integridad tener esta honestidad y en este sentido es una muy buena área de oportunidad para poder también el parlamento abierto fortalecer la legitimidad y la confianza en la representación legislativa e insisto esto permea en todas las personas que en distintos momentos acompañamos en el trabajo a diputadas y diputados la siguiente por favor el cuarto elemento de parlamento abierto es el lenguaje sencillo formatos abiertos y accesibles si nosotros podemos acercarnos a las personas a cualquier tipo de edad a cualquier tipo de grupo con cualquier tipo de necesidad con un lenguaje muy particular que genere empatía en vez de distanciamiento a través de las casas de gestión pues podemos inclusive llegar a fortalecer personas que lo necesitan y en este sentido la forma en que podamos articularnos que podamos expresarnos con personas adultas mayores es crucial ¿por qué? porque estamos acostumbradas quienes hacemos apertura institucional desde hace varios años a utilizar tecnologías de información a utilizar aplicaciones y no necesariamente pues hay grupos poblacionales que escapan a este uso de tecnologías y en ese sentido ahí también tenemos toda una ventana de oportunidad para poder construir esta narrativa a través del propio lenguaje que utilicemos de las propias palabras desde comunicación social hasta campañas incluso de difusión que se realicen a través de las casas de campaña y aquí comento también pues la realidad en la que estamos de la pandemia ¿no? todos estamos trabajando en distanciamiento con sesiones virtuales y en ese sentido tenemos también todo un carril y área de oportunidad para aprovechar no solo los canales virtuales sino también incluso los auditivos ¿no? si estamos utilizando distintas campañas para acercar mensajes en radio en incluso ¿cómo se llama? en podcast en fin pues hay todos una serie de carriles de comunicación que podemos utilizar para acercar este elemento de parlamento abierto que es el lenguaje sencillo formatos abiertos y accesibles ¿por qué accesibles? porque también creo que una de las cosas que nos tenemos que hacer cargo es que incluso en la ciudad de México utilizamos lenguaje o tendríamos que utilizar lenguaje indígena porque tenemos una población que integra nuestra comunidad de la capital del país con este tipo de población indígena y cómo nos estamos acercando a través de los módulos de gestión a este tipo de población y que encima por supuesto tengan una característica de ser personas adultas mayores de tal manera que bueno ahí tenemos áreas de oportunidad muy importantes y el siguiente elemento por favor quisiera hacer el realce aquí entre memoria y archivo y este es fundamental para poder generar apertura institucional hay que documentar todas y cada una en los trabajos que realizamos y por supuesto también a través de las casas de gestión porque ahí comprobamos uso de recursos comprobamos que estamos atendiendo necesidades de la comunidad podemos comprobar también que estamos ayudando al fortalecimiento de las personas que se acercan a nosotros e incluso si no se han acercado a nosotros podemos llegar a atender personas adultas mayores que sabemos que existen en nuestra comunidad en nuestra capital del país para 2025 estamos ciertas que de acuerdo a los cálculos del INEGI vamos a ser una de cada cinco personas que habiten la capital del país serán adultas mayores mayores de 60 años y en ese sentido por eso es que nos estamos ocupando desde estado abierto el hijo de la ciudad para poder ser más útiles a esta población y la parte de documentación y de generar archivos no escapa o más bien incluye también a las casas de gestión ¿por qué? porque ahí vamos a dar buenas señales de rendición de cuentas de uso de recursos tanto presupuestales materiales humanos y sobre todo pues de tejer de tejer comunidad de fortalecer a personas y aquí me gustaría pasar quisiera abreviar un poco mi presentación para comentarles que justo la idea de hacer estos talleres es para incluso acercarles un tipo checklist que pudieran ustedes a través de las casas de gestión hacer un palomeo ¿no? ahorita incluso en el congreso establecieron plazas para poder activar si podemos pasar al checklist Aldo para poder articular incluso abrir las puertas a las casas de gestión derivado de los cuidados de la pandemia que estamos teniendo en esta etapa podemos ir haciendo una revisión de qué tanto tenemos documentado de qué nos falta o de cómo podemos llegar a planear distintas campañas de comunicación o líneas de aproximación con la comunidad y en ese sentido me gustaría mucho que este taller fuera insisto como el abrir boca de cómo podemos llegar a ser parlamento abierto pero también que desde el info y a través de las distintas recapitulaciones de trabajo que se ha hecho a través de sociedad civil en los últimos años y de especialistas poderlos acercar de manera muy sencilla y muy gráfica un listado para que a través de las casas de gestión pudieran revisar si cumplen o no con ellos si tienen o no información y aquí les vamos a dejar justo este listado para que puedan hacer una revisión de qué tanto cumplen o qué tanto les falta entonces creo que este mes en junio porque ustedes previeron habilitar y puertas abiertas a partir de finales de junio a las personas pudieran hacer esta revisión incluso hacer este tipo de planeación para que para que pudieran incorporar estos elementos de apertura y no quedáramos como en la parte únicamente teórica y luego nos quedemos como y cómo lo operamos entonces este es un ejemplo de cómo podemos llegar a operar a través de los módulos de gestión estos elementos de parlamento abierto y aquí quisiera dejárselos por supuesto va a estar de manera accesible tanto en los portales del info del congreso en la ciudad como de los distintos módulos de diputadas y diputados para que puedan hacer uso de este checklist y por supuesto una de las cosas y con ello termino mi participación que estamos también terminando de delimitar y del diseño gráfico son las guías de parlamento abierto de los elementos de parlamento abierto y de las funciones del congreso de las principales funciones que tienen estas guías es parte de las del plan de acciones de parlamento abierto que justo se firmó el año pasado y que por eso se derivan estos talleres y estas guías la idea es que ustedes puedan hacer uso de ellas en las casas de gestión y por supuesto en los distintos centros de investigación centros de estudio que puedan tener la visibilización y uso a través de las distintas plataformas tanto digitales como de mediáticas que tengan cada una de las legisladoras y los legisladores y en ese sentido pues acercarles este material y terminar comentando justo mi participación que eso o sea que el parlamento abierto es una herramienta que tenemos todas y todos para hacer uso de ello que el empoderamiento también de las personas que trabajan a través de las casas de gestión la idea es generar una comunidad más robusta mucho más democrática ayudar y contribuir a la calidad de la representación legislativa y que hay elementos muy concretos por articular por facilitar a las personas adultas mayores y a cualquier grupo de población que tengamos pues que se acerque con nosotras a través de las casas de gestión de tal manera que hasta aquí dejaría mi participación agradezco mucho y quedan por supuesto este material gráfico a disposición de todas y de todos muchas gracias comisionada María del Carmen Nava por su intervención y sensibilización en la materia dejo y esto va a servir también para los demás panelistas tres preguntas sobre la mesa de nuestro auditorio ¿cuál es la diferencia entre gobierno entre gobierno abierto y parlamento abierto? ¿cómo hacer que las personas sepan conozcan el concepto de parlamento abierto? y por último ¿en qué consiste la estrategia de parlamento abierto en el Congreso de la Ciudad de México? y si existe alguna normativa al respecto si alguien quise comisionada o continuamos bueno creo que vamos a continuar con el segundo módulo que nos toca el día de hoy y para eso presento el segundo módulo que es transparencia y el acceso a la información participación ciudadana en las diversas actividades legislativas a cargo de control a tu gobierno en específico de Miley Sepúlveda te cedo el uso de la palabra Miley para continuar con esta intervención muchas gracias voy a compartir mi pantalla porque preparé una presentación para ustedes para este propósito bueno como les decía hace rato estoy muy agradecida de que me hayan invitado a esta a esta a esta iniciativa tan interesante donde los legisladores se acercan a la población a través de los módulos de atención ciudadana rápidamente quiero contarles que controla tu gobierno que es la organización que yo coordino se dedica justamente a responder a personas que llegan a nuestra organización con un problema colectivo que tiene que ver con una acción o una decisión gubernamental es muy parecido a lo que hacen los módulos de atención ciudadana de los legisladores con la diferencia de que quienes coordinamos control a tu gobierno pues no tenemos la capacidad de impulsar leyes o tener iniciativas de ese poder y de esa consistencia entonces yo veo los módulos de atención ciudadana como muchas muchas oportunidades para que la población pueda entender qué hace el poder legislativo y que ese poder legislativo realmente desarrolle acciones que respondan a las necesidades ciudadanas finalmente quienes interactúan con ustedes a través de los módulos pues son sus electores son las personas que los llevaron ahí y serán sus electores en el futuro y yo preferiré a esto más adelante y bueno a mí me toca en estos pocos minutos convencerlos de por qué el acceso a la información puede ser útil para las personas mayores y esta es una tarea titánica porque frente a las personas mayores hay muchos estereotipos y muchos mitos siempre que hablamos de personas mayores pues pensamos en viejitos en ancianitos ya al final de sus vidas que solo están esperando pues que les llegue la hora para poder retirarse y no las personas mayores son ciudadanos y ciudadanas activas y activos que están aquí y que tienen un conjunto de derechos y el acceso a la información pública como bien lo dijo ya la comisionada nada y lo dijeron el comisionado Bonilla y otros de las personas que hablaron antes que yo el acceso a la información es un derecho llave que te permite acceder a otros derechos y en el caso de las personas adultas mayores es un derecho que te permite acceder a una vida libre de violencia que te permite tener derecho al trabajo que te permite acceder a la salud por mencionar algunos de los derechos estos tres derechos con los que les estoy poniendo este ejemplo garantizan para las personas mayores que puedan ejercer sus decisiones con libertad que puedan vivir una vida digna y que puedan tomar decisiones sobre aquellas acciones gubernamentales que les pueden llegar a afectar ahorita voy a poner ejemplos más concretos de eso como pueden ver ustedes en esta ilustración cuando pensamos en adultos mayores pues pensamos en personas así como esta ilustración que tenemos aquí pero si recapacitamos bien se trata de personas de 60 años o más de nuevos acuerdos y tratados internacionales y bueno muchos de los que tenemos interlocución cotidianamente que nos movemos en diversas instituciones pues entrarían en esta definición de ser personas mayores y sin embargo están activos y están ocupando puestos de poder desde donde toman decisiones para bien y para mal del resto de la población que habita este país ¿cuántos hay? como bien decía la comisionada Nava en la Ciudad de México pues es uno de cada cinco ¿verdad? pero en América Latina y el Caribe las cifras son todavía más altas hay en este momento 57 millones millones de personas mayores en 2050 habrá más de 180 millones de personas mayores y eso significa que uno de cada cuatro habitantes de esta región del mundo será una persona mayor en 2040 o sea dentro de muy pocos años las personas mayores serán más que las niñas y los niños y estoy tomando información de un estudio que justamente se hizo en la Ciudad de México hace muy pocos años y voy a extrapolar rápidamente lo que ocurre y lo que se espera de las infantes de los infantes las niñas y los niños y de las personas adultas mayores mientras en el caso de los infantes la mayoría de las políticas públicas y de los esfuerzos de los distintos grupos sociales están dirigidos a promover que sean autónomos que se desarrollen que crezcan y se empoderen en el caso de las personas mayores es al revés las personas adultas mayores sistemáticamente son despojadas de sus derechos y son confinadas digamos a ser de manera perpetua dependientes y esto pues es consecuencia de que no se les reconoce como sujetos de derechos sino como objetos de políticas públicas destinatarios de esfuerzos de otros ya sean gubernamentales o no y lo primero que tendríamos que reconocer todos legisladores quienes las personas que están en los módulos de atención ciudadana todos en general todos y todas es que las personas mayores son sujetos de derechos que tienen derecho a un trato igual es decir no solo por ser hombres o mujeres sino más allá de su edad a un trato igual que tienen derecho a un trabajo si es que así lo desean con todas las prestaciones sociales que se requieren que tienen derecho a tener seguridad social es decir que puedan ir a recibir atención médica cuando lo requieran que puedan tener una casa donde vivir y este es un tema que tiene que ver con el COVID porque para poder confinarse en una casa hay que tener una casa ¿no? y los adultos mayores también tienen derecho a ser protegidos por sus familias pero cuando sea necesario y cuando ellos lo decidan no cuando sus familiares se queden sin casa y se vayan a meter a la casa de los adultos mayores con toda su familia ¿verdad? tienen derecho los adultos mayores a un nivel de vida adecuado es decir a no pedir rimosna a no depender de otros a tener ciertas condiciones para poder llegar de manera digna al final de su vida tiene que ver con dignidad y tienen derecho por supuesto a recibir atención cuando por razones del avance de la vida y del de que se van juntando los años se vea deteriorada su capacidad intelectual su capacidad cognitiva y requiera pues la atención personal especializado o para desplazarse o para seguir teniendo una vida digna como decíamos hace rato y por supuesto tienen derecho a la educación y al adulto y por qué les estoy hablando de esto si estábamos hablando del acceso a la información hace unos días encontré en un periódico una noticia con una foto lo cual es ilegal de una persona una mujer adulta mayor que había sido golpeada por sus familiares y la foto era un acercamiento de la imagen de su cosa muchas de las personas mayores son víctimas de violencia viven violencia son obligadas en muchos casos por la precariedad de la institucionalidad que no hay guarderías suficientes las escuelas tienen horarios muy cortos muchas personas mayores son obligadas a cuidar a menores de edad y en ocasiones son menores de edad que padecen autismo que padecen otro tipo de enfermedades o que por su condición de menores requieren cuidados cargar a un bebé de dos años pues cuando uno tiene 80 no es igual que cuando uno tiene 20 ¿verdad? muchos de ellos son despojados de sus propiedades les quitan sus casas o los invade la familia el nieto el sobrino les llega a la casa y de repente alguien que era dueño de su casa acaba en el cuarto de los trevejos pues comiendo lo que les sobra a los demás tienen derecho a una vida digna esto es que las familias tengan elementos para poder asistirlos y no se pueden desplazar si necesitan silla de ruedas y sobre todo para tomar decisiones sobre sus personas cuando pensamos en adultos mayores estamos pensando en personas que deben tener mientras su salud mental se los permita deben tener el derecho de tomar decisiones sobre lo que quieren hacer con sus vidas y dónde quieren y cómo quieren vivir los años que les quedan y para todo esto requieren de acceso a la justicia ¿cómo pueden acceder a la justicia si no saben a dónde dirigirse? y si no saben quién les puede ayudar y quién les puede asesorar? todo esto que les estoy presentando aquí son los servicios y los apoyos que a través de los módulos de atención ciudadana se les puede brindar a las personas mayores para ayudarles a seguir siendo seres autónomos independientes y tener una vida digna fíjense qué importante qué pueden hacer en estos módulos pues decirles cuál es el problema que tienen qué institución es la que les puede ayudar quién es dentro de esas instituciones a qué servicios pueden acceder en qué horario y cómo llegan esto tan elemental es algo que ellos valoran muchísimo porque como bien dijo la comisionada Nava y la comisionada la diputada perdón la diputada Isabela Rosales creo que fue la que lo mencionó las personas mayores no son tan como se dice proclives al uso de las nuevas tecnologías y que tengan un teléfono no garantiza que puedan conocer este tipo de información a través del teléfono por el contrario generalmente dependen de terceros para poder tener un teléfono incluso dependen de terceros para poder tener dinero dinero para moverse en camión o en un servicio público la información pública va a permitir a las personas mayores acceder a la justicia obtener asesoría legal acceder a asistencia si requieren o si saben que van a tener un deterioro físico o intelectual en los próximos años por ejemplo la voluntad anticipada los módulos de atención y orientación ciudadana pueden ser lugares donde sean informados de estas opciones ¿qué pasa si las casas o los lugares donde viven las personas adultas mayores requieren de la visita de alguien de protección civil? ¿cómo pueden saber los adultos mayores? ¿cómo llamar a alguien de protección civil para que revisen sus casas? bueno pues los módulos de atención pueden darles este apoyo si tienen adeudos de agua y predial ¿cómo imprimen una línea de captura? ¿cómo pueden hacer trámites en línea? se espera de las personas adultas mayores que hagan estos trámites justo para que no se contagien de COVID-19 pero ¿cómo lo hacen si nadie les dice cómo se puede hacer el lío? y más allá de que pensemos en estos viejitos que están contándole cuentos a sus nietecitos en un parque pensemos que las personas mayores son dueños de negocios de pequeños negocios de la papelería la miscelánea de la colonia muchas personas mayores se dedican al trabajo doméstico son jardineros estas personas que están activas que forman parte de la población económicamente activa requieren de una mejor relación con el gobierno de una relación con el gobierno que atienda a sus características particulares de acceder a información y aquí quiero decirles algo que a lo mejor hace más sentido en el contexto en el que estamos y es que las personas mayores tienen derechos político-electorales y en el sentido de que tienen derecho político-electorales son sus electores son las personas que los eligieron y son las personas que van a seguir eligiendo a quienes formen parte de la Cámara de Diputados en las próximas elecciones que no se nos olvide que son nuestros electores y que son electores que van a ser mucho más fieles y van a entender mucho mejor el papel que hacemos como que hacen ustedes como representantes si los conocen si ven que sus necesidades han sido atendidas en estos módulos no olviden que conocer a una diputada o un diputado o saber yo tengo un amigo que trabaja en el módulo del diputado o de la diputada se convierte a veces en un mecanismo de tráfico de influencia si las casas de las diputadas y los diputados que son sus referentes en el territorio están abiertas a todas las personas a quien quiera acercarse van a dejar de ser un mecanismo de tráfico de influencia esto es de verdad muy importante porque es importante que abran sus casas que abran sus los locales en donde ustedes se vinculan con la población en el territorio para evitar que alguien argumentando que los conoce use sus nombres use sus cargos para obtener beneficios personal y particularmente con las personas de la tercera edad las personas mayores que buscan quien les ayude y que muchas veces les creen cuando les ofrecen este tipo de intervenciones y bueno para terminar solo quiero decirles que cuando hablamos del principio pro persona en materia de derechos políticos electorales estamos hablando de una atención preferencial hacia las personas mayores sí en las casas en los módulos de atención ciudadana debemos darle una atención especial y preferente a las personas mayores pero esto no significa que no hagan fila esto significa que veamos cómo podemos responder a sus necesidades y eso se hace no solo a través de internet porque ellos no van a estar abriendo páginas web sino a través de lonas de visitas de letreros que digan quieres saber cómo acceder a habitamentos para que puedas desplazarte quieres saber cómo arreglar la banqueta de tu calle para que cuando salgas no te tropieces y te caigas bueno ese es el tipo de información que le va a interesar y que va a traer a las personas mayores a los módulos de atención ciudadana yo agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado de conversar con ustedes espero haberlos convencido de para qué sirve el acceso a la información a este sector específico de la población como ejemplo y bueno aquí les dejo mis datos y esperamos poder tener un taller más amplio donde les podamos compartir qué estrategias usamos nosotros para poder acercarnos a la gente y ayudar en lo que sea necesario saludando con mucho gusto de verdad esta iniciativa que han tenido tanto el instituto de acceso a la información pública de la ciudad de méxico como el poder legislativo a través de las diputadas y diputados saludo de verdad esta iniciativa muchas gracias perdón Aldo que me interrumpa pero justo pues quería agradecer muchísimo tu participación Mayli la verdad es que el trabajo que realizan a través de control a tu gobierno para mover comunidad es increíble y ya llevan varios años haciéndolo de tal manera que quisiera bueno también contestar un poco a las preguntas que han venido comentando en el chat más bien no contestar sino poner a disposición de que vamos a articular un documento donde podamos dar respuesta a estas preguntas que nos han ido acercando y como lo comentábamos en la inauguración de este taller la idea también es poder empezar a abrir boca poder antojarles de la necesidad de estos temas para poder incluso posteriormente llegar a desarrollar otros talleres donde podamos ir profundizando cada uno de los temas que hemos venido compartiéndoles porque cada uno tiene una perspectiva bien distinta y alcances en fin de tal manera que lo mismo pues es un poco lo que queremos también generar que quieran saber más y en este momento que van a escuchar a Manuel de INCO también seguramente van a querer saber más ¿no? entonces acá seguimos este me parece que es el primero de varios que podemos ir articulando ya disculpa Aldo te dejo la conducción muchas gracias comisionada muchas gracias Mayli por el por la excelente presentación que realizaste con la necesidad de eliminar esos prejuicios que existe sobre esta población la importancia de señalar que las personas adultas mayores tienen derechos y deben de poder gozarlos y ejercerlos y entre ellos pues tomar decisiones sobre sus necesidades y la importancia de que los módulos son facilitadores para el ejercicio del derecho a acceso a la información por parte de las personas adultas mayores y entre ellos se encuentran sus derechos políticos electorales muchas gracias Mayli ahora cedo en este mismo módulo la palabra a Julio César Fonseca titular de la unidad de transparencia del congreso que abordará unos detalles sobre el derecho de acceso a la información y sus avances logrados en el congreso local muchas gracias Julio te cedo el uso de la palabra durante 10 minutos por favor gracias gracias a todas y a todos buen día si me escuchan verdad este saludo a todas y a todos en específico a la comisionada ciudadana María del Carmen Nava por este esfuerzo en conjunto que se está realizando con el Info Ciudad de México y el órgano legislativo de la capital también al comisionado ciudadano presidente del órgano garante pues bueno no dando más tiempo para dar inicio quisiera quiero compartirles una participación que hemos estado realizando desde la unidad a efecto de compartir justamente las actividades que hemos estado realizando desde la unidad en julio pasado que se toma esta responsabilidad a efecto de garantizar cada día más el derecho de acceso a la información pública para quienes están interesados en conocer el congreso de la Ciudad de México bueno como ya se ha manifestado el parlamento abierto en esta manera de interacción ciudadana que va justamente a dar las condiciones necesarias para que la población conozca qué hacen las personas legisladoras por qué legislan por qué toman una votación en un sentido por qué proponen o por qué presentan puntos de acuerdo o iniciativas en determinadas condiciones así lo define nuestro artículo cuarto fracción 52 de la ley orgánica del congreso de la Ciudad de México como justamente esta interacción entre la ciudadanía y el parlamento que tienen los principios de transparencia de acceso a la información sobre la legislatura en forma reutilizable y amigable para las y los ciudadanos asimismo permite la participación de la ciudadanía en el proceso de creación de leyes utilizando las tecnologías de la información e internet justamente este enfoque que se le está dando para las personas adultas mayores de la capital pues cobra de vital importancia porque lamentablemente en la mayoría de los casos las personas adultas mayores no tienen quizá las mejores condiciones de acceso a las tecnologías de la información entonces en este sentido la participación de los módulos de atención orientación y quejas ciudadanas cobran un importante sentido y es por ello que la unidad de transparencia ha preparado unas infografías unos materiales impresos para que también en próximos días se les haga llegar a cada uno de los módulos para que también facilite como un medio de difusión sobre lo que es el ejercicio del Parlamento Abierto y cómo pueden las personas acceder a esta información no hay que perder de vista que el sector de las personas adultas mayores de acuerdo a la encuesta intercensal de 2015 realizada por el INEGI ha señalado que en la Ciudad de México hay un total de 1.276.000 adultas mayores personas adultas mayores por lo cual pues es un sector importante de la población aquí como se ha manifestado pues ya se están enlistando los principios del Parlamento Abierto en los cuales se ha manifestado la importancia del derecho a la información la participación ciudadana y la rendición de cuentas la información parlamentaria la información presupuestaria administrativa información sobre legisladores y servidores públicos la información que debe estar también publicada en datos abiertos con accesibilidad y también obviamente evitando el conflicto de intereses justamente quisiera hacer un énfasis en el tema de los datos abiertos y la accesibilidad porque como se ha señalado los adultos mayores requieren de ajustes razonables y requieren de especificaciones que les permita realmente poder tener garantizado su derecho de acceso a la información pública y desde luego los módulos de atención orientación y quejas ciudadanas cobran una importante participación en este sentido pues son el contacto directo con la población bueno también aquí se ha señalado principalmente el cómo poder tener acceso de información de manera específica toda vez que si bien es cierto existe un catálogo de información denominada obligación de transparencia las personas pueden llegar a tener interés en una información en particular y para ello está el mecanismo de las solicitudes de información pública este está previsto en el artículo 193 de la ley de transparencia de información pública y rendición de cuentas de la ciudad por lo cual en este precepto indica que toda persona por sí o mediante un representante puede tener derecho a presentar una solicitud de acceso a la información sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna y tiene acceso gratuito a ella y a sus datos personales que puedan tener los sujetos obligados previsos por la ley cabe señalar que al ser un derecho humano pues obviamente no es necesario que acredite una personalidad o interés jurídico por ello puede ser incluso de manera anónima la realización de sus solicitudes de acceso a la información y bueno pues aquí se establecen los diferentes mecanismos por los cuales se pueden tener acceso a esta realización de solicitudes ya sea por la plataforma nacional o el sistema electrónico de solicitudes denominado Infomex Ciudad de México o de manera presencial puede ser acudiendo a las instalaciones de la unidad o por correo electrónico del Congreso de la Ciudad de la Unidad de Transparencia que se establece en la presentación también contamos con una línea telefónica propia en la unidad del Congreso y el Info Ciudad de México desde hace ya varios años cuenta con un call center con un centro de atención telefónica que ha denominado Telinfo para que también mediante el órgano garante las personas puedan registrar telefónicamente sus solicitudes se las dictan a los operadores telefónicos y bueno una vez registrada nos las remiten a los sujetos obligados de interés de los particulares señalamos también aquí un análisis que se ha hecho de las solicitudes más recurrentes que han realizado hacia el Congreso de la Ciudad de México teniendo prioridad el interés de la información sobre los informes anuales de las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México también ha despertado interés desde luego conocer el presupuesto asignado y ejercido por parte de las y los legisladores también la información sobre el proceso legislativo que desea a las personas conocer las iniciativas los puntos de acuerdo el sentido de las votaciones los dictámenes en fin toda la información que constituye el proceso legislativo sin embargo también ha ido un interés específico en que la población conozca las actividades y los gastos de los módulos de orientación y atención y quejas ciudadanas y justamente aquí es donde cobra una vital importancia poder tener a la disponibilidad de las personas la información que realizan cada uno de los módulos de atención tanto en actividades recreativas culturales de fomento económico de capacitación y de diversas índoles que realizan los legisladores en sus módulos pero también la importante labor que tiene que ver con la gestión social y es aquí donde el derecho a la información pública puede ser un aledo importante para que las personas conozcan que tienen garantizado un derecho humano que ya se mencionaba acá es un derecho llave para el ejercicio de nuevos derechos y mejorar así significativamente su calidad de vida en las cifras de las solicitudes de información pública en el 2019 tuvimos un total de 2010 solicitudes y por lo que lleva este año tenemos un total de 120 solicitudes porque también vemos que hay un incremento de información el que ha generado también que las solicitudes de información disminuyan en 2019 ya se ponía en la parte inaugural por parte del diputado Castillo había un desquizit de información había requerimientos de información de obligaciones de transparencia que la gente se veía en la necesidad de realizarlas por solicitudes de acceso a la información y lo que vemos acá es que toda vez que ya se ha estado solventando la información publicada en las obligaciones de transparencia cada vez las personas tienen la necesidad de hacer menos solicitudes esto obviamente abona en la disponibilidad y en el ejercicio inmediato de su derecho de acceso a la información pública por ello prácticamente aunque todos los objetos obligados tenemos información genérica que publicar aquí quisimos hacer énfasis en los dos artículos que retoman la mayor parte de la información el artículo 121 como obligaciones comunes el artículo 125 de la ley de la materia local que específicamente establece la información pública del órgano legislativo por ello debe mantenerse impresa como lo tenemos en las instalaciones de la unidad justamente por el caso de que han acudido a personas adultas mayores de manera presencial de manera física a conocer especificando que no tienen acceso a la tecnología de la información que quieren conocer de manera directa los diferentes archivos y diferente información que se tiene en el órgano legislativo entonces ahí se tiene de manera impresa para su fácil consulta también en el congreso de la ciudad como en este taller tenemos el acompañamiento de ser el caso de personas intérpretes de lengua de señas mexicanas para que las personas requirieran este tipo de ajuste razonable en el caso del artículo 121 y 125 quisimos especificar los aspectos o la temática que cobra mayor importancia en las consultas que puede ser desde la estructura orgánica completa del órgano legislativo el directorio de todas las personas servidoras públicas la remuneración mensual bruta y neta de las personas servidoras públicas la información financiera sobre el presupuesto asignada y las concesiones contratos convenios permisos licencias doctorizaciones como señalaba la comisionada nava cada una de los legisladores y legisladoras cuenta con un pequeño apartado en el portal para que cada legislador publique ahí la información correspondiente a sus módulos a los domicilios de atención a los horarios a las diferentes actividades que ahí realizan también ahí se publica la ficha técnica curricular de su actividad legislativa y también de su información curricular su agenda legislativa la gaceta parlamentaria y las versiones estenográficas ya sean de las comisiones en las que participan o que presiden y también los puntos de acuerdo e iniciativas que presentan ante el pleno esto pues principalmente tiene como una finalidad que las personas puedan encontrar de manera específica y de fácil acceso la información adicionalmente también contamos con un apartado de transparencia efectiva aquí se señala como se mencionó al principio pues el incremento significativo que han tenido el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del congreso de la ciudad de méxico pasando de inicios del año pasado el 60.5% a un avance significativo del resultado de la primera evaluación a 99.1% correspondiente a los últimos resultados que el pleno de la ciudad de méxico aprobó recientemente también tenemos aquí la información correspondiente al apartado de la participación ciudadana que cobra un importante papel que bueno la comisionada Nava tiene perfectamente conocimiento de la importancia que tuvo el constituyente en señalar en el artículo 25 apartado B de la constitución local la necesidad de reconocer el derecho a las y los ciudadanos de incidir de manera directa en las iniciativas que presentan las y los legisladores y esto lo hacen a través de la consulta ciudadana entonces un reconocimiento y un derecho de vanguardia que se tiene en la ciudad de méxico es decir que las personas pueden ingresar al portal del congreso de la ciudad de méxico consultar ahí la iniciativa de su interés y una vez que la presenta el diputado y diputada permanece durante 10 días efecto de que la población pueda emitir sus opiniones ya sea de manera positiva o emitir sus comentarios si ellos tienen alguna consideración al respecto para que estos comentarios a su vez se hagan llegar a las diferentes comisiones dictaminadoras y puedan ser tomadas en cuenta en el proceso de dictaminación esto es un ejercicio desde luego claro de la importancia que tiene el parlamento abierto en la participación ciudadana y en la toma de decisión finalmente ponemos los datos de contacto por los cuales las y los ciudadanos pueden acercarse a la unidad de transparencia del congreso de la ciudad de méxico ya sea de manera presencial en el domicilio que aparece en pantalla en el teléfono también en el número que aparece en los diferentes medios de contacto la página del congreso el correo electrónico institucional y las redes sociales que para el tal efecto se han habilitado pues sin más agradecemos la atención y la posibilidad de compartir con todas y todos ustedes esta información gracias muchas gracias julio por tu participación y una disculpa que te comí en el comentario de hace ratito la verdad es que ahí con varias pantallas a la vez se me se me barrió pero muchas gracias por hacer esta recapitulación y me encantaría comentar sobre la importancia justo de tener información nada más cerrando en este contexto de pandemia una de las decisiones que tuvimos justo en el INFO de la ciudad como pleno fue dejar habilitado el derecho a saber en torno a COVID durante toda esta pandemia o sea a diferencia incluso de otros garantes del país lo que hicimos es que desde el primer momento que se buscó ampliar plazos pero para digamos solventación de recursos de revisión el derecho de acceso a la información sobre COVID está habilitado y claro también ahí se conjugará junto con los días inhábiles que haya declarado cada sujeto obligado en su momento pero digamos de manera reiterada y permanente nosotros dejamos habilitada esa ventanilla digamos y aquí la recapitulación de con qué nos vemos al momento de articular instituciones qué información contamos cuál es la que vamos generando son retos me parece que todas lo tenemos en el camino nosotros también cuando llegamos a la nueva conformación del Pleno del Info nos vimos con cerrar una serie de brechas de información que no existían en fin empezar como a armar el rompecabezas porque no hubo Pleno durante nueve meses de tal manera que me imagino que para poder ir articulando la información por parte del Congreso en esta primera legislatura ustedes han estado viviendo pues un poco esa misma experiencia para recapitular todo lo que hizo la Asamblea Legislativa de manera previa y en el caso concreto del actual Congreso también pues dan acceso al archivo de la Asamblea Constituyente ¿no? al archivo histórico entonces pues celebrar y siempre tener la puerta abierta para continuar trabajando juntos muchas gracias ahora sí Ando adelante muchas gracias bueno ahora siguiendo el orden del día continuamos con el tercer tema que es accesibilidad al trabajo legislativo y difusión de la actividad parlamentaria a cargo de Manuel Guadarrama del INCO él es abogado por el ITAM y también tiene una y es maestro en políticas públicas por Phoenix College London y es coordinador de la de gobierno y finanzas del INCO desde 2014 bueno cedo el uso de la palabra a ti Manuel y pongo tu presentación para iniciar muchas gracias Aldo nuevamente un gusto estar con todos ustedes pues mira empezaría precisamente abordando el tema que nos ocupa de parlamento abierto platicando un poco de cómo está el contexto en el cual tenemos que hablar de este tema y cuál es su importancia entonces la siguiente lámina por favor el último dato que tenemos ahí sobre el informe de latinobarómetro nos menciona que el 78% de los mexicanos no tienen confianza en sus poderes legislativos en sus congresos es decir pues prácticamente existe una completa desvinculación que como ya se mencionaba entre representantes y representados el contexto también indica en los últimos diagnósticos de parlamento abierto que solamente dos congresos del país cumplían con calificaciones aprobatorias en materia de parlamento abierto esperemos que ahora precisamente con todas estas medidas que ha tomado el congreso de la ciudad de méxico y otros congresos pues justamente sean mucho mayor el número de congresos que se acercan a este estándar y estos principios de parlamento abierto igualmente hay otros estudios el peer research center también mencionaba que más del 50% de la población no se siente identificada con la democracia que no es un sistema que realmente sea efectivo para la representación de sus intereses entonces pues ese es el contexto en el cual tenemos que hablar de parlamento abierto y particularmente también pues en el congreso de la ciudad de méxico que antes tenía una conformación de asamblea legislativa y que ahora introduce como uno de sus mandatos también abordar la perspectiva de gobierno abierto de parlamento abierto y de estado abierto la siguiente por favor entonces bueno cuál es precisamente el problema que vemos en este contexto y que evidentemente pues tiene que desembocar también en lo que nos ocupaba y que ya se había mencionado por parte de la comisionada y finalmente también tiene que ver con los módulos de atención existe una desvinculación entre los representantes y los representados la siguiente por favor cuál sería entonces las causas del problema la siguiente y en esta lámina me detengo porque el primero de los pasos y que de hecho tenía que ver con una de las preguntas que se mencionaban aquí en el chat era cómo transmitir y cómo comunicar el tema de parlamento abierto lo primero que tendríamos que también estar haciendo en materia de difusión de sensibilización con la ciudadanía con la población y evidentemente para realizar esta tarea los módulos de atención ciudadana son la pieza clave y fundamental para empezar también esta labor es conocer las funciones de los legisladores las funciones de los diputados actualmente en el país hay 1113 diputados locales y pues todos tienen prácticamente estos cinco grandes grupos de competencias de facultades en materia legislativa evidentemente pues todo el mundo asocia la función de los diputados como la presentación y aprobación de las leyes pero no solamente pues es aprobar y presentar leyes hay muchas otras funciones que inclusive a veces podrían ser de mayor relevancia y tener un mayor impacto directo en la vida de las personas también tienen una función de político administrativa que tiene que ver con la ratificación de todos los nombramientos en diversos órganos públicos en organismos autónomos es el caso por ejemplo también de buenos de buena parte de los órganos autónomos que tienen funciones específicas en materia electoral en materia de precisamente de garantía y de acceso a la información y pues es función de nuestros diputados que evalúen que hagan comparecencias que pidan comparecencias a los candidatos que conozcan precisamente cuáles son los mejores perfiles para ocupar estos órganos de vital importancia para un sistema de pesos y contrapesos también está la función jurisdiccional la cual pues rara vez también es accionada sin embargo es una función importante también en materia de contrapeso inclusive de derecho sancionador iniciar precisamente el juicio político tienen también funciones de control que tiene que ver con vigilar el cumplimiento de nuestros poderes cuando los diputados llaman precisamente a rendir cuentas a todos los funcionarios del poder ejecutivo de la jefatura de gobierno en el caso de la ciudad de México precisamente pues es una función que también tiene que ver con el control de materia presupuestal los diputados siguen teniendo esta facultad exclusiva de aprobar y de discutir el el presupuesto de de egresos de la ciudad de México entonces bueno estas son digamos las principales funciones pero aquí señalar precisamente que la función más importante de los de los legisladores es de representación es defender y gestionar el el interés público tiene que ver precisamente con que se atiendan estas demandas ciudadanas que los diputados puedan hacer una representación efectiva ante el congreso y hacer las gestiones necesarias para que se lleve a cabo un buen cumplimiento de esta de esta gestión la siguiente por favor aquí un ejemplo de precisamente este tema de desconocer en qué consisten las funciones de las diputadas de los diputados tiene que ver precisamente con cómo se gasta en los congresos actualmente pues el principal gasto en materia legislativa tiene que ver con los servicios personales todos los sueldos y los salarios de los diputados de las diputadas pero también de todas las servidoras públicas también tiene que ver con la contratación de los servicios generales para el funcionamiento de los recintos legislativos y propiamente también de los módulos de atención y de gestión para la ciudadanía pero aquí llama la atención que el tercer aspecto y el gasto más importante de los congresos sean las ayudas sociales la siguiente por favor y en este tema hay que mencionar que las ayudas sociales son estas asignaciones que hacen los entes públicos que otorgan a las personas diversas instituciones en 2018 al menos 25 congresos locales casi gastaron el presupuesto del congreso de la ciudad de méxico 1852 millones de pesos y justamente pues estas ayudas sociales no forman parte de las funciones de un legislador de una de una diputada no se deben de dar despensas cortes de pelo juguetes ofrecer fiestas ayudas económicas construir obra pública con recursos es decir es necesario que la ciudadanía empiece a conocer cuáles son las funciones legislativas hay una gran diferencia entre gestionar el interés de sus representados y otra de ejecutar recursos públicos o de llevar a cabo funciones que no son propiamente de un de un legislador entonces ese es uno de los primeros pasos que se tiene que ver para aterrizar de qué estamos hablando a qué nos referimos cuando hablamos de parlamento abierto la siguiente cómo se puede mejorar precisamente este tema este contexto actual avanzar a un tema de parlamento abierto bueno el acceso al trabajo legislativo ya se mencionaba también como uno de los pilares en materia de parlamento abierto y aquí como decía las casas de gestión de contacto con la ciudadanía deben ayudar a garantizar este acceso este el acceso a la información legislativa también hay que mencionar que la información legislativa pues es de diversa índole se genera a través de diversas fuentes se recibe también mucha información de otros de otros entes públicos que están obligados a rendirle cuentas al congreso de la ciudad de méxico también pues hay diversos mecanismos sistemas ya mencionaban también toda la normatividad que actualmente existe una serie de plataformas que permiten también un acceso de manera simple sencilla y oportuna de toda la información legislativa evidentemente para que un parlamento abierto exista tiene que garantizar el acceso a la información la siguiente por favor que hace el congreso justamente también así como hay mucha información legislativa la actividad parlamentaria también es diversa se hacen evidentemente análisis hay deliberaciones votaciones hay una agenda parlamentaria hay también informes de asuntos en comisiones de órganos de gobierno de sesiones plenarias y esto que mencionaba también es receptor de otros informes de actores externos aquí uno de los ejemplos precisamente por el tema que nos ocupa son las gestiones en beneficio de adultos mayores aquí sería muy importante y muy útil que precisamente sea la información que necesitan las personas adultas mayores por ejemplo los catálogos de programas sociales que actualmente existen qué responsabilidades le corresponden a cada ámbito de gobierno qué oficina es la competente por qué se llevan a cabo las comparecencias uno de los datos alarmantes que se han generado en distintas encuestas incluyendo el INEGI es que la gran parte de la población todavía ni siquiera ubica en qué ámbito de gobierno le corresponde precisamente atender algún problema atender alguna solución estaba ahí el caso bastante nombrado en donde más del 50% de la población considera que la recolección de basura es un tema que le atañe al presidente de la república entonces pues precisamente una función de acceso de facilitación de la información en las casas de gestión es ubicar y canalizar las demandas ciudadanas las inquietudes y pues evidentemente también ayudarle a ejercer todos sus derechos que ya también previamente se mencionaba la siguiente por favor aquí hay otros ejemplos de información y actividad legislativa a grandes rasgos podemos dividirla en actividades individuales en procesos legislativos en actividades de coordinación legislativa en el tema de actividades individuales pues es lo que hacen las diputadas o los diputados por ejemplo las visitas que realizan en los distritos la instalación de oficinas virtuales o físicas inclusive en estos tiempos pues sería bastante útil tener habilitadas estas oficinas virtuales cuáles son las propuestas que se les hacen llegar a los diputados qué acciones se dan para dar seguimiento qué avances hay qué quejas qué preguntas la presentación de los informes de actividades una bitácora de las casas de gestión siempre es importante tener documentación la numeralia importante que pues puede dar un buen indicio de cuáles son las preocupaciones inminentes de la ciudadanía creo que se cortó ahí la la presentación mencionaba en el tema de proceso legislativo la información que se debe tener pues tiene que ver precisamente con las iniciativas con las entrevistas que realizan los legisladores las comparecencias las audiencias los foros reunión de las de las comisiones y finalmente pues también las actividades de coordinación legislativa es importante que la ciudadanía sepa cuáles son los temas que están en la agenda pública del congreso qué prioridad tienen estos grupos vulnerables en el caso también de las personas adultas mayores ver todo el programa legislativo los programas de trabajo etcétera entonces ya para ir cerrando solamente tendría que decir que el tema de las casas de gestión tiene que ver precisamente con el acceso a la información legislativa esta información evidentemente es necesaria pero insuficiente se requiere evidentemente de un elemento adicional que es la rendición de cuentas y pues en conjunto tendríamos que tener una fórmula en donde tenemos a la información legislativa información de las actividades parlamentarias una justificación de por qué se llevan a cabo estas actividades y finalmente pues también una evaluación y en su caso una atención o posible sanción en el caso de incumplimiento muchas gracias por la atención muchas gracias Manuel una disculpa yo creo que Aldo perdió su internet entonces se quedó interrumpida tu presentación sin embargo igual la vamos a alcanzar por ahí qué bueno que regresaste Aldo sí la verdad es que estos problemas llovió toda la noche no sé si por sus rumbos pero yo tenía como un poco el terror de que haya luz que haya luz y que haya internet por favor adelante Aldo acaba justo de terminar Manuel sí pero una disculpa los gajes del oficio de estar ahora todos online los imprevistos que pueden suceder muchas gracias Manuel por tu exposición por señalar los que sí es necesario conocer las funciones justamente de los legisladores y para sí también poder tener más allá de la información que es necesaria su justificación pues su evaluación y como pusiste tú en tu presentación en su caso atención o sanción que es extremadamente relevante ahora cedo el uso de la palabra a María Soledad Rodrigo subdirectora de la dirección de estado abierto estudios y evaluación con el módulo de cómo elaborar una solicitud de acceso a la información muchas gracias Soledad te cedo el uso de la palabra gracias buenos días a todas y todos vamos a iniciar con la presentación y vamos a recapitular dentro del contenido algunos aspectos que ya han abordado por ejemplo que es el derecho de acceso a la información es el derecho que tienen todas las personas de acceder a información pública que esté en posesión de todas las autoridades de todos los órdenes y poderes del gobierno a través de procedimientos sencillos y expeditos el ejercicio de este derecho es gratuito y no debe tener ninguna condicionante aquí se resalta también que es un derecho de todas las personas si un niño quiere solicitar información tiene todo el derecho de poder hacerlo si una persona en contexto de migración que está transitando por el país y quiere acceder a información pública va a tener el derecho de poder ejercerlo no se puede cobrar por la información únicamente se cobra por los medios de reproducción cuando esta es solicitada por ejemplo en copias simples en copias certificadas o incluso en un disco también se cobra si la información se solicita que sea enviada al domicilio a quien ejerce este derecho no se le puede condicionar el acceso a la información y no se le puede pedir que justifique las razones por las cuales lo está pidiendo ahora bien ¿para qué nos va a servir ejercer este derecho? primero o sea lo que buscamos es el aprovechamiento de la información que se obtiene es decir lograr los objetivos que nos motivaron pedir información y es decir que la información también nos proporcione todos aquellos elementos que nos permita comprender un contexto una problemática una determinada situación que nos va a permitir utilizarla en beneficio de mejorar nuestra calidad de vida ¿sí? aquí la información por sí misma no era que las cosas cambien hay que usarla tanto en individual como en lo colectivo si de manera individual consideramos que no o sea no podemos lograr algo por ejemplo incidir en una política pública nos vamos a poder acercar a diversos grupos como organizaciones de la sociedad civil que trabajan esos temas de los que de nuestro interés para lograr trabajar en conjunto y llevar a cabo esta incidencia a partir de ahí vamos a ver lo que es la utilidad de la información pública que consiste en traducir los problemas para ello debemos de conocer cuál es el problema que queremos abordar o cuál es la situación no siempre es un problema puede ser una determinada situación un área de oportunidad y bueno a partir de ahí determinar la posible solución para ello es necesario que nos hagamos algunas preguntas detonadoras que consiste por ejemplo en conocer qué problemas o situación aquejan a mí a mi familia o a mi comunidad a partir de ahí determinar qué instituciones son las que pueden intervenir en esta situación por ejemplo queremos acceder a un programa de apoyo queremos conocer si se brindan determinados servicios ¿no? o por ejemplo si brindan asesorías jurídicas para las personas adultas mayores y ahí de qué manera nosotros nos podemos involucrar como sociedad y participar en la solución en las ponencias anteriores o sea mostraban que hay un mecanismo de participación para que la sociedad participe y conozca acerca de las iniciativas que existen y puedan opinar sobre ellas ese es un mecanismo de participación que nos permite involucrarnos en los asuntos públicos ahora bien bajo este contexto que ya hemos dado de manera general porque ya se ha dicho en ocasiones anteriores vamos a la parte de la solicitud de información pública ¿qué es una solicitud de información? es una petición formal que se presenta ante las instituciones públicas para que pueda la persona obtener información sobre cualquier actividad que llevan a cabo en el ejercicio de sus funciones por ejemplo quiero conocer qué presupuesto se destinó a un determinado programa o quiero conocer qué centros de salud brindan un determinado padecimiento entonces cualquier persona puede hacer una solicitud de información ahora bien para poder hacer la solicitud de información es muy sencillo o sea decían anteriormente que se puede hacer de forma anónima efectivamente así es no se tiene que acreditar para hacer la solicitud de información no tienes que presentar un documento oficial no tienes que señalar los motivos por los cuales quieres la información únicamente debe contar con la descripción clara de los documentos o la información que se está solicitando cuál es el lugar o medio para recibir la información y la modalidad en la que prefieres que la información te sea entregada por ejemplo si quieres que se envíe a tu domicilio si quieres que te la envíen por correo electrónico o si quieres que esté disponible a través de los medios electrónicos que están establecidos o por correo postal incluso aquí por ejemplo considerando algunas problemáticas que aquejan incluso también a las personas adultas mayores hay una posible pregunta un posible responsable y un seguimiento a la respuesta ¿no? o sea ¿a dónde nos permite llegar esta información? por ejemplo un problema común es que no hay agua en mi colonia entonces ¿cómo podemos preguntar? o sea aquí lo que queremos dejar claro también que una solicitud de información no requiere que acudamos a un abogado para poder hacerla cualquier persona está en condiciones de poder hacer una solicitud de información redactarla en términos sencillos no se requiere o sea un encabezado protocolario por ejemplo acreditándose por ejemplo yo Soledad Rodrigo con nacionalidad tal por mi propio derecho y con ejercicio de plenas facultades quiero solicitar eso no es necesario con que pongamos por ejemplo solicito los documentos relacionados con las razones específicas por las cuales se suspendió el servicio de agua en la colonia con eso ya vamos a poder obtener información como vieron no es algo muy complicado cualquier persona puede hacer una plantear una solicitud de información el posible responsable de esta determinada situación puede ser el sistema de aguas de la ciudad de México si nosotros consideramos que hay otra autoridad que pueda llegar a tener la información podemos también hacérsela a otra autoridad no tenemos ningún límite para ingresar solicitudes de información nosotros podemos hacer desde una hasta 100 solicitudes o más y bueno ¿qué nos va a permitir al obtener esta información? conocer las causas y buscar alternativas de solución mediante la organización de la comunidad ¿sí? hay otra por ejemplo otro problema que puede ser sobre los programas sociales para las personas adultas mayores ahí podemos conocer el presupuesto que aprobó el congreso para estos programas cómo se ha ejercido saber qué instancia las están otorgando incluso podemos profundizar un poco más y podemos solicitar qué requisitos se piden para poder ser derechohabiente de este programa de apoyo si lo están o sea ¿dónde debo yo acudir? ¿dónde debo solicitarlo? y qué requisitos debo de cumplir y cuándo incluso está abierta la convocatoria para poder presentar a tiempo los papeles por ejemplo esta solicitud se puede llegar en materia presupuestaria al congreso y en materia de requisitos o sea qué se pide para poder acceder a ese programa y cuándo se otorgan podemos acudir por ejemplo solicitar la información a la Secretaría de Incusión y Bienestar todo esto nos va a permitir dar seguimiento de la ruta del gasto del presupuesto y conocer el destino final de los recursos y también poder ser beneficiarios de estos programas que se brindan en beneficio de la población adulta mayor también otro ejemplo que aquí planteamos es la patrulla encargada de vigilar mi calle no pasa con regularidad esa es una problemática que aqueja por ejemplo a las personas y la solicitud puede consistir en quiero conocer el número de patrulla responsable y vigilar la calle así como de los policías encargados porque no hacen los bombines constantes eso por ejemplo la solicitud de información se dirigiría a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y como seguimiento o sea una vez que ya tengo la respuesta puedo pedir a las personas servidoras públicas responsables que realicen su trabajo podemos pedir desde lo más sencillo hasta lo más complejo ahí no hay límites en cuanto lo que podamos nosotros pedir o sea siempre tratar de pensar en una problemática o en una situación eso nos va a ayudar muchísimo para detonar lo que es la elaboración de la solicitud si no tenemos muy identificado qué problemática o qué situación aunque sea de manera general debemos de facilitar a las personas por ejemplo las casas que van a llevar a cabo este tipo de orientación con las personas adultas mayores y la población en general pues traten de allegarse de esos elementos es decir de qué problemática qué situación que hay y a partir de ahí se va empezando a abrir el panorama se puede ya plantear una solicitud de información se puede determinar qué posibles autoridades puedan llegar a tenerla una vez que tienen ya ese panorama ¿no? o sea todo el contexto y ya tienen todos los elementos para elaborar la solicitud de información se puede realizar la misma a través de tres medios al menos uno es el electrónico a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o incluso también el Infomex Ciudad de México también se puede hacer vía telefónica a través de Telinfo que es 5636 4636 y presencial en las distintas unidades de transparencia de las autoridades públicas dada la situación del COVID la recomendación es que utilicen los medios electrónicos que actualmente existen para realizar una solicitud de información lo que hay que saber es que por ejemplo aquí la Plataforma Nacional de Transparencia que es el medio electrónico para poder acceder a realizar una solicitud de información más bien cuando ingresamos aquí en la presentación van a tener ustedes el link de acceso directo van a tener lo que son tres cajoncitos uno de información pública uno de solicitudes y uno de quejas y respuestas para poder realizar la solicitud de información hay que acudir al cajoncito de las solicitudes ahí se van a dar de alta como usuario es muy sencillo el registro en esta plataforma nada más tienen que incluir lo que es un correo electrónico y una contraseña que cumpla con determinadas características que tengan al menos ocho caracteres una mayúscula una minúscula y con eso ustedes van a poder darse de alta como verán no necesitan acreditar alguna personalidad jurídica no necesitarán presentar incluso lo que es un domicilio no necesitarán presentar algún otro tipo de información de carácter personal incluso con un correo y una contraseña ustedes ya se dieron de alta en la plataforma y van a poder ingresar solicitud de información es muy sencillo además a partir de ahí ustedes pueden tener como un tablero de control en el cual pueden dar seguimiento a las distintas solicitudes que han ingresado dentro de ese usuario una vez que ingresaron la solicitud de información lo que deben de conocer son los plazos de respuestas que pueden que hay en las distintas opciones por ejemplo si ustedes o sea si una autoridad recibió una solicitud de información vamos a suponer acerca del padrón de beneficiarios de un determinado programa de apoyo que fue realizada dicha solicitud al congreso el congreso no es competente no tiene la información en sus archivos porque aparte no es de su competencia entonces tiene tres días estábiles para notificar que no es competente para atender esa solicitud de información y orienta sobre qué autoridad puede llegar a tenerlo para obtener ese tipo de respuesta solo tres días estábiles si pasaron los tres días estábiles y no hay respuesta es que puede seguir su curso normal y obtener una respuesta que satisfaga nuestra necesidad de información ahora bien es posible que en los términos que se planteó la solicitud de información resulte poco claro o esté muy amplia quiero conocer los padrones de beneficiarios de todos los programas sociales ok a lo mejor en qué periodo de a qué público va dirigido el programa social hay información que nosotros podemos llegar a acotar queremos a lo mejor podemos precisar bueno de todos los programas sociales dirigidos a las personas adultas mayores en los últimos tres años por ejemplo nosotros podemos llegar a acotar el universo de información y deberíamos de estar respondiendo con esa aclaración ante el requerimiento de información adicional que la autoridad nos ha proporcionado ahora bien si la información ya se encuentra disponible en un sitio de internet o se encuentra disponible para consulta directa en las oficinas de los sujetos obligados tiene la autoridad cinco días hábiles para brindar esta respuesta si si la va a entregar ya sea por medio electrónico por ejemplo la información tienen hasta nueve días hábiles aquí básicamente derivado de esto también lo que queremos hacer es una actividad para todos los que están presentes en este taller queremos que piensen en una problemática que puedan estar enfrentando las personas adultas mayores y a partir de lo que hemos visto tratar de identificar qué información pública puede llegar a contribuir a atender esta problemática y qué instituciones públicas pueden tener la información elaboren la solicitud de información y envíenla al correo estadoabierto arroba info cdmx.org.mx para que puedan recibir una retroalimentación y poder orientarlos en el ejercicio de esta actividad hasta aquí o sea lo que sí esperaríamos que en el transcurso de esta semana o sea más tardar el día viernes nos puedan hacer llegar o sea los resultados de esta la elaboración de la solicitud que han planteado para que nosotros podamos trabajar en esta retroalimentación poder orientarlos y cual que les pueda ser de utilidad para lo que estarán realizando en adelante y de nuestra parte sería todo esperemos que estemos dentro del tiempo muchas gracias muchas gracias soledad por tu exposición claro que si están dentro del tiempo muy relevante ya saber realmente cómo poder ejercer ese derecho a través de una solicitud de acceso cómo debe preguntarse qué datos incluir qué no qué es necesario gracias por tu intervención y ahora cedo el uso de la palabra a Virginia González Ramírez titular de vinculación institucional de la unidad de transparencia del congreso de la ciudad de México para abordar una explicación respecto de los mecanismos de impugnación en esta materia muchas gracias Virginia hola buenos días a todos pues primero quisiera darles las gracias por permitirme participar en este taller y darme la oportunidad de aportar un poco de mi experiencia en materia del recurso de revisión el cual pues adquirí a lo largo de varios años trabajando dentro del instituto en la elaboración de los recursos de revisión y ahora de este lado del congreso de la ciudad de México en la defensa de la legalidad de las respuestas impugnadas a través del recurso de revisión bueno antes que nada quisiera decirle a todos los participantes de este taller especialmente a las personas pertenecientes a los módulos de atención ciudadana que tal vez ahorita en este momento pueda parecer un poco abrumador tanto conocimiento que se ha aportado en tan poco tiempo sin embargo creo que este es el objetivo de este taller es dar un panorama amplio para efecto de que ustedes se vean interesados en el tema porque todas las veces que he dado talleres sin duda alguna en todos los casos cuando los participantes tienen posibilidad de manifestar su sentir a diferencia ahorita en estas sesiones virtuales mencionan que salen con más dudas que respuestas y si se sienten de esa forma no se preocupen todos es muy natural y siempre pasa lo mismo el objetivo ahorita es ese que ustedes se interescan que conozcan el tema generalmente y a partir de esto ustedes ya tengan los elementos para poder asesorar a las personas y en su momento seguir adelante les comento rápidamente que tanto el instituto como la unidad de transparencia emiten cursos dan cursos y talleres en los temas de introducción a la ley de transparencia talleres de atención de solicitudes de información y recursos de revisión estos talleres duran aproximadamente entre 4 o 6 horas pero son muy enriquecedores y les aconsejo que en el momento que salgan las convocatorias después de que la pandemia no lo permita se inscriban para que puedan tener más elementos bueno voy a compartir una presentación que elabore respecto del respecto del recurso de revisión como estamos hablando ahorita en el tema de permítame un momentito en el tema de las solicitudes de información pública como ya nos expusieron anteriormente es nuestro derecho humano es un derecho humano que tenemos todos los ciudadanos y que tenemos que ejercer es necesario sin embargo para efecto de salvaguardar nuestro derecho no en todas las ocasiones los sujetos obligados tienen la posibilidad o tienen los elementos suficientes para emitir una respuesta acuerdo a la ley o que satisfaga completamente las necesidades de los particulares para ello existe el recurso de revisión el cual es un medio de defensa con el que cuentan las personas solicitantes que están inconformes con las respuestas que les otorgan los sujetos obligados a sus solicitudes de información o bien en contra de la falta de dichas respuestas los particulares tienen la posibilidad de emitir un recurso de revisión siempre que consideren que la respuesta no es suficiente o no estén de acuerdo con ella en muchas ocasiones los particulares se sienten inconformes pero no dice nada muchas veces lo que nos han comentado directamente a nosotros es que cuál es el objetivo de presentar una solicitud de información si al final la autoridad hace lo que quiere y no les proporciona la información que ellos necesitan y de verdad tienen muchas dudas y mucha desconfianza acerca de los procesos o los medios de impugnación porque parecieran ser muy complejos y muy enredados como ya lo mencionaron antes el derecho de acceso a la información no requiere que las personas tengan conocimientos técnicos o jurídicos en la materia por ello para presentar su recurso de revisión no es necesario tener conocimientos jurídicos ni conocimientos técnicos especializados para nada es necesario pero si se necesitan ciertos elementos de conocimiento para poder llevar a cabo para poder ejercer este derecho de recurso de revisión y les aconsejo a ustedes que principalmente tengan en cuenta estos cuatro elementos para que puedan estar en posibilidad de aconsejar a las personas que se presenten en los módulos primero serían los plazos para la presentación del recurso los medios a través de los cuales se presenta el recurso los requisitos y las causales de procedencia los cuales son las razones por las cuales puede interponer el recurso de revisión por lo que hacen los plazos de interposición el artículo 236 de la ley de transparencia de la ciudad de méxico establece en 15 días indica que todas las personas podrán interponer recurso de revisión por cuenta propia a través de su representante legal dentro de los 15 días siguientes contados a partir de 1 la notificación de la respuesta a su solicitud de información y 2 el vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta el primer caso aplica únicamente cuando se emite una respuesta y no estamos conforme con ella el contenido de la respuesta que quiere decir no me entregó la información que yo requerí no me atendieron la totalidad de los puntos que solicité o me entregaron la información en un formato diferente y el segundo punto es cuando la solicitud no se entrega no se contesta se le denomina omisión de respuesta en este punto puede suceder dos situaciones que ya venció el plazo de respuesta y el sujeto obligado no ha emitido ninguna respuesta en atención a nuestra solicitud y nosotros podemos interponer el recurso de revisión o que ya siendo el momento de emitir el recurso emiten una respuesta pero ¿qué podría pasar? que mandan un archivo y el archivo no se puede visualizar eso se considera omisión de respuesta o incluso que digan que adjuntaron el archivo y no lo adjuntan por lo tanto se tienen que tomar estos días estos este plazo en consideración la mayoría de los recursos de revisión que son desechados es por precisamente por la extemporaneidad en la interposición del recurso de revisión entonces hay que tener muy en cuenta los días hábiles para poder presentarlo bueno los medios de interposición el recurso de revisión se puede interponer de manera directa por correo electrónico o por correo certificado también ante el instituto de información pública y ante la unidad de transparencia ante el instituto pues directamente en su oficialía de partes o por medio de correo electrónico y ante la unidad de transparencia del congreso de la ciudad de méxico de la misma forma aquí es importante señalar que no importa ante cuál se se presente se tiene que cumplir dentro de plazo legal si se presenta por ejemplo en el último plazo en el último día del plazo ante la unidad de transparencia nosotros tenemos la obligación de enviar al instituto el recurso de revisión a más tardar al día siguiente para que el instituto le pueda dar trámites los requisitos del recurso de revisión principalmente es el nombre del recurrente el sujeto obligado el domicilio el acto o resolución que recurre la fecha en que se notificó la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado las razones o motivos de inconformidad y la copia de respuesta aquí es muy importante resaltar cuáles el nombre del recurrente no es esencial a tal grado porque puede ser que incluso muchas personas deciden que el recurso de revisión sea anónimo o la solicitud la presentan de forma anónima y para el recurso de revisión no quieren presentar su nombre eso es un dato importante que le tienen que hacer del conocimiento a las personas para que no se asusten y eso les impida a presentar sus solicitudes de información o en este caso el recurso de revisión es importante que señalen el sujeto obligado porque si no el instituto no tendría los elementos para saber a quién le va a requerir un informe y cómo va a llevar a cabo todo el procedimiento el domicilio el domicilio o medio electrónico puede ser que no lo presenten y la misma ley te dice que si lo presentaste por correo electrónico o medio electrónico se te notificará de la misma forma pero si ustedes quieren que se les notifique a través de correo electrónico lo señalan o un domicilio ustedes pueden señalar su domicilio mientras sea en la demarcación de la Ciudad de México la fecha en la que se notificó la respuesta para saber precisamente los plazos de la interposición del recurso y las razones o motivos de conformidad como ya señalamos anteriormente no es necesario que los particulares tengan el conocimiento técnico no es necesario que hagan argumentos jurídicos ni agravios específicos que cumplan un formato tal cual como nos indicaron hace un momento para la presentación de la solicitud de información del mismo modo aplica para el recurso de revisión no hay necesidad simplemente con que el particular indique cuál es la causa de su molestia por ejemplo no me entregaron la información que yo pedí una tabla desagregada donde me indiquen cuántos hombres cuántas mujeres de 15, 20, 50 años presentan iniciativas ciudadanas por ejemplo cualquiera de estos temas y en este caso nada más tiene que decir no me entregaron la información como la pedir no es razón de que hagan mayores argumentos bueno las causales de procedencia de las recursos de la revisión están establecidas en el artículo 234 de la ley de la transparencia de igual forma no es necesidad si está artículo en este caso al igual que con los agrarios aplica la suplencia de la queja ¿qué es la suplencia de la queja? la suplencia de la queja es una figura jurídica que puede aplicar el instituto para el efecto de de suplir valga la redundancia o sea las irregularidades o las 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 los argumentos de los particulares para el efecto de poder encuadrar jurídicamente en qué artículo es donde donde encuadra el supuesto por el cual interponen el recurso de revisión al final el instituto o la ponencia que lleve a cabo la resolución ellos tendrán la obligación de poner todos los fundamentos legales que sean necesarios el solicitante o el recurrente en este caso no tiene la obligación de señalar ningún artículo esto es lo bonito de este derecho es un derecho humano y por lo tanto tiene que ser fácil se tiene que aplicar el principio por persona y siempre se tiene que favorecer al particular al recurrente al momento de que se dé su derecho todo se le tiene que facilitar o favorecer no tiene que ser algún impedimento que consideren porque muchas veces nos han mencionado en las personas que han acudido a asesorías tanto en el instituto me tocó como en el congreso me mencionan que es muy difícil y que uno por ser abogado por ser licenciado en derecho uno tiene los conocimientos y se nos hace fácil y pues podría hacerlo pero al fin y al cabo conozco muchas personas que nunca han tenido acceso a esta información y aún así lo han hecho en esta marca acerca del acceso de la información a las personas adultas a los adultos mayores les gustaría comentarles una situación que sucedió en el instituto había un señor que me imagino que todavía se había presentado sus solicitudes de información el señor no tiene acceso a internet no conoce no sabe utilizar una computadora y aún así él estuvo muy interesado en presentar sus solicitudes de información y sus recursos de revisión y tenía una cantidad inmensa de solicitudes y recursos interpuestos los hacía a mano los presentaba en máquina de escribir y eso no lo tenía para presentar sus solicitudes las cuales más que nada versaban para la implementación de medidas de seguridad en su colonia veía que instalaban unas lámparas y quería saber el costo construcciones que le afectaban en su domicilio entonces es importante que ustedes puedan compartir este conocimiento con las personas específicamente con los adultos y hacerles ver que no es no es nada del otro mundo no es un procedimiento complejo aquí tenemos el procedimiento del recurso de revisión podemos ver los días en los que tenemos que se divide todo el proceso en el primer día se presenta el recurso de revisión el instituto tiene tres días para desechar prevenir o admitir la solicitud en caso de que tenga que prevenir ¿por qué prevendría? porque no presentó los requisitos que se establecen en los que mencionamos hace un momento todos los requisitos el nombre el sujeto obligado el instituto lo puede prevenir para que los aclare después de que el recurrente desahogó el requerimiento se tiene se otorga un plazo de siete días para que las partes ofrezcan pruebas y alegatos sus manifestaciones denominadas manifestaciones que es un tipo de informe en donde nosotros los sujetos obligados tenemos tenemos el deber de defender la legalidad de nuestra respuesta y en su momento de emitir una respuesta complementaria si es necesaria aquí me gustaría un poco hablar dirigirle un poco este mensaje a las personas que nos están escuchando de las unidades administrativas del Congreso es importante que nosotros tengamos esa convicción de facilitar el derecho de acceso a la información de salvaguardarlo para que para no esperarnos hasta que llegue el momento de la resolución y que el instituto nos obligue a modificar a revocar una respuesta sino la idea que nosotros tenemos en la unidad de transparencia es tratar desde el principio de llegar a un acuerdo con el recurrente de facilitar qué es lo que necesita entonces tanto la solicitud de información como sus requerimientos sean atendidos ok bueno una vez que ya pasaron estos siete días el instituto que ya ya determinó que ya desahogó todas las pruebas que haya tenido que analizar se decreta un se decreta el cierre de instrucción por un periodo de diez días y el instituto tiene en total treinta días para dar resolución al recurso de revisión el cual se puede ampliar hasta diez días más ok el instituto cómo puede resolver un recurso de revisión puede sobreseerlo confirmarlo modificarlo revocar la respuesta del sujeto obligado u ordenar que se atienda a la solicitud en este caso nosotros lo que planteamos en el congreso es tratar de que sean el mayor número posible de sobreseimientos bueno en principio que no haya recursos de revisión sin embargo ahorita la consigna que tenemos nosotros es entregar respuestas complementarias es ayudar al particular para que pueda tener un acceso fácil y pronto expedito a su solicitud a sus requerimientos y la información que solicita finalmente me gustaría señalar las cifras que tenemos ahorita en el congreso como había señalado hace repito el maestro julio desde julio del año pasado que entró a la unidad de transparencia y cambió la titularidad ha habido 38 recursos interpuestos que vienen desde solicitudes de mucho tiempo antes y al momento se han notificado 8 resoluciones las cuales son 6 fueron para sobreseer una para confirmar y una para modificar y las demás se encuentran pendientes de resolución y bueno finalmente quiero recordarles a todas las personas participantes las específicamente las que se encuentran en la frontera a mano a mano con los particulares con las personas mayores que tengan mucha paciencia tengan mucho amor a la materia para que les puedan compartir este conocimiento el derecho de acceso a la información recuérdenlo es un derecho humano y existe una ley que lo protege y existe un instituto que lo salvaguarda por mi parte esto es todo y espero que todas estas ponencias les hayan dado un panorama más amplio de la materia y les interese aprender un poquito más y les recuerdo que estamos nosotros en la unidad de transparencia para poder solventar cualquiera de sus dudas si gustan material se los podemos compartir algún tipo de asesoría en específico y estén pendientes de los cursos que vienen y aquí les dejo nada más finalmente la dirección el teléfono y este el correo electrónico a través del cual tanto se pueden presentar solicitudes de información como se puede interponer recurso de revisión si existen personas como ya lo habían mencionado pero es importante recordarlo las personas mayores que no tienen acceso a internet y no saben nada de tecnología es más fácil y es muy bueno que llamen por teléfono por teléfono también proporcionamos asesorías y los podemos ayudar a interponer su recurso de revisión muchas gracias muchas gracias virginia muchas gracias por tu exposición a todos los que han estado viendo nuestra esta ponencia les recuerdo que van a estar todos los materiales tanto en la página del congreso como en la página del instituto así como en las redes sociales del congreso y en las redes sociales del info y de estado abierto el instituto en twitter y en facebook y cedo el uso de la voz a la comisionada maria carmen nava polina para realizar el cierre de este mis 9 muchas gracias muchas gracias por su presencia por la participación por las distintas personas expositoras muchas gracias al congreso de la ciudad por abrirnos las puertas sin duda creo que o sea justo en la medida en que seamos útiles insisto o sea en un lenguaje muy sencillo muy articulado y podamos solventar necesidades de las personas creo que eso va a ser lo principal y que los resultados hablen por sí mismos y no necesariamente las personas que integramos las instituciones sino las personas de las comunidades de calle en fin y me gustaría terminar diciendo que a quienes participaron en este primer taller se va a hacer una entrega de una constancia electrónica pero justo porque para nosotros es nuestro pretexto de darles los tips del checklist de parlamento abierto y a través del correo electrónico se va a hacer el envío de los mismos junto con los links de las presentaciones que hemos venido acercando a través de este taller y por supuesto ojalá y podamos que este sea el primero de distintos para que podamos profundizar en lo que ustedes quisieran también ir articulando este era un compartir una bc para que llevaran en su radar distintos temas y bueno pues nuevamente poniéndonos a su disposición y finalmente comentar que hay mucho camino que hacer en transparencia proactiva y tenemos ahí un decálogo de apertura en COVID y combate corrupción que les vamos también a alcanzar para que pudieran hacer una revisión y si tienen información que pueda ser benéfica para las personas lo puedan adoptar difundir porque creo que 2020 si tenemos justo una carencia de información necesitamos saber más ¿no? porque con esto de ampliación de plazos de días inhábiles en fin hay un gran hay una gran carencia de información en todo el país y la transparencia proactiva es un vehículo para ocuparnos de ello de tal manera que pues muchas gracias a todas y a todos y también a la paciencia por habernos extendido y ampliado en tiempos empezar un poquito más tarde los talleres y bueno nuevamente muchas gracias a todas y a todos muchas gracias comisionada muchas gracias saldo por la moderación desde luego también a todos los invitados ponentes el día de hoy por supuesto a la licenciada Maylice Púlveda a Manuel Guadarrama un agradecimiento en serio a Virginia por supuesto también por su presentación y a Soledad Rodrigo de verdad muchas gracias a todos ustedes y comisionada pues estamos deseosos de que podamos ya anunciar el siguiente taller para profundizar los temas que se vieron hoy y compartirles que todas las preguntas que pues el personal del Congreso realizó a través del chat son muy oportunas y bueno está el compromiso también del licenciado Aldo Trapero de que pueda elaborarse un documento dando respuesta a cada una de las preguntas que ustedes pusieron en el chat de todo corazón también Julio muchas gracias por tu apoyo por tu participación a los equipos técnicos del diputado Carlos Hernández Mirón Carlos Castillo y del diputado Rigoberto Salgado por su apoyo la verdad es que gracias a ustedes a la colaboración de pues todos los invitados del diputados que estuvieron en el presidio humildad hoy en la mañana es que tuvo éxito este primer ejercicio de taller muchas gracias a todos por su conexión por su interés y pues que este tipo de esfuerzo siga continuando y fortaleciéndose en el Congreso de la Ciudad gracias comisionada gracias al Info y pues estamos a sus órdenes un saludo y gracias por conectarse muchas gracias igualmente buena semana hasta luego chao y gracias